Hola, holi, holi, chugos, hey, me escuchan, se me hizo tarde, perdón, como siempre se me hizo tarde, hace mucho que no jugaba The Rise of Drag, así que vamos a darle, y de hecho yo creo que mañana puede que sea un The Rise of the Night, porque también llevo tiempo sin darle, ¿cómo estamos? ¿Cómo me les va? Hoy creo que voy a poner un mod de chicas de anime, ¿verdad? Para que al menos la cinemática esté graciosa. Aprovechando el bug, hola, bienvenidos, perdón, se me hizo tarde, disculpen, casi no hago directo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, bienvenidos? Hola Papu, te estaba esperando, bienvenido, Doom, ¿cómo estás? Buen provecho, hermano. Bang, 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 bienvenido, Chris, John, Luis, Pedrito, Rafael, Pipocraft, David, Jonathan, Alex, Alcif, Daprin, David, The Noob, bro, ayer completé el strike de The Rise, bienvenido, Jin, a ver si lo puedo pasar hoy con los cuatro arcos, porque normalmente se me olvidan algunos pasos del eléctrico y del de fuego, porque yo antes solo hacía el de oscuridad y el de lobos. Hoy voy a cenar tostadas mientras te veo, eh, provecho, hermano. Hola, Kanamori, ¿cómo estás? ¿Cómo haces para ser tan bueno? No soy bueno, tú sabes que no, tú sabes que no, se me corta la voz. Ah, estoy entrenando para aguantar despierto para este fin de año, ¿en serio? ¿Te quedas dormido como un bebé o qué? Pero si estás con la familia, pues ya, ¿no? De esa manera no hay problema, te mantienen despierto. ¡Gente! ¿Qué tal? ¿Qué hicieron hoy? Cuéntenme, quiero saber. Como siempre, preocupado de qué tal su día. ¿Será que le damos hoy también en TikTok? Que no sé, porque puede que en TikTok no interese de Ryzen. Tengo dudas. ¿Conoces algún juego de terror bueno? A ver, bueno, bueno como tal, no sé. ¿Qué tal Carmen? Carmen dice que no. Ay, pero ¿por qué tanto odio a TikTok? Ay. Carmen, el sorteo que no se te olvide, ojalá que me toque. Sí, yo creo que mañana lo haré. La única razón por la que no lo haría mañana es porque no puede hacer directo. Si no, lo hago el 30 y ya, ¿ok? ¡Cuidado con la luz! ¡Víctor Duarte! Gracias por el miembro, querido Víctor. Gracias, bienvenido a la familia de miembros, pa. Te quiero mucho. Te quiero, pa. Ah, bueno, yo creo que hoy solamente aquí en YouTube. Directo para YouTube. Pero entonces mañana a ver si sí le damos en TikTok, ¿no? Llegué mis box a limpiar porque olía feo. ¿Qué habla, Bratón? ¿Hay algún arco en específico que sea tu favorito? Bueno, el que más le tengo cariño porque fue el primero que siempre hacía es el de oscuridad. Pero yo sé que tiene sus defectos, ¿sabe? No lo pinto como el mejor. A ver si tengo el mod de chicas de anime aquí. A ver si me acuerdo cuál es igual. Y que no pete, ¿eh? Sobre todo. Creo que es este. Girls Frontline. A ver. Chicas de anime, chicas de anime. Sube más torres custom. Cuando salga yo las subiré. Bueno, ayer en la plataforma morada jugué la torre de Yuger y hace mucho que no la probaba, ¿eh? Me gustó, no me acordaba. Ah, más o menos. Mira qué bonito se ve el diseño. Una pregunta. ¿Cómo funciona el taller de pinturas de Black Ops 3? No, ¿saben qué? Sí voy a hacer TikTok. Porque le voy a poner el título jugando con chicas de anime. Claro. Claro. Chicos, por favor, ¿eh? Inteligencia, por favor. Vamos a traer otakus. Zombies con chicas de anime. Claro. Claro. Claro, por favor. Easter egg. Der Eisendrack. En solo. Pelé en el oído. No están pilas. No están metidos en la movida, chicos. No están metidos. Otra pregunta. ¿Tenés talasofobia? No sé qué es eso, la verdad. No tengo ni idea, pero seguro será algo raro. Seguramente, ¿no? Me imagino. Ahí está, emitir. Iniciar allá. Me voy a comprar una Xbox One. Está bien. Está bien. Oye, hermano, pero depende de lo que te cueste la Xbox. Fíjate en la serie S, porque S es de nueva generación y quizás, quizás, esté en un precio parecido. Bueno, dependiendo. Pues si la compras usada, la Xbox One estaba más barata, ¿no? Chicos, bienvenidos. TikTok, ¿cómo están? Traigo chicas de anime por si les interesa. Hola. Hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Violos de ratapé? No he visto nada. ¿Y a mí no me has saludado? Perdón. No, pan con pan. Si te saludé al principio. Claro que sí. ¿Qué tal, Anto? Bienvenido. La talasofobia es miedo al mar. Loco, en mi vida he escuchado esa palabra. No puedes decir miedo al mar y ya. Más fácil. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, Samurai. Jürgen, buenas. Temprano, mi pa... Hola, Julio. Hola, pero ya hice este easter egg en la tarde. ¿Qué tiene? ¿Por qué ya lo hiciste? No me vas a acompañar. No me dejes solo. No te atrevas. No te atrevas. ¿El sorteo no era el 29? Oye, 28, Dex, ¿qué hablas? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices así? Oye, 28, Henry. Hola, Michelle. Te sigo desde hace mucho y nunca me saludas. Saluditos. ¿Cómo se quejan con esa? Güey, eso es mentira. Porque si ustedes tuvieran todos los directos aquí conmigo, yo los saludaría. De verdad. No me engañen, ¿eh? No me engañen. Siempre cuento esta anécdota. Allá por 2016, yo tenía como 10 espectadores máximo en directo, ¿no? Y estaba jugando un mapa de Taco Bell. Entonces lo volví a grabar años después y dije. Ay, me acuerdo los que estuvieron en ese directo, que éramos poquitos. Y me comentaron como 100 personas. Yo estuve, yo estuve, yo estuve. Dale, dale. Sí, no habían 100 personas, ¿no? ¿Pinocho? De verdad, ¿eh? Me ven la cara de qué. Pinochito, le dicen. ¿Qué tal, Kenny? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Diwu por atraer viewers? No, no. Uy, uy, uy. ¿Esta tipa qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Exhibicionista, Dios. ¿De los caramelos? No, este no. No, es que creo que la última vez que usé el mod fue para Setsubou no Shima. Setsubou no Shima. Creo que ahora sí estamos bien. Perfectos. Bueno, no. Mentira. Voy a orinar rapidito. Ya va. Es que hace mucho frío. Ya va. Nada, chamo. ¿Algún fanático aquí de Yu-Gi-Gi-Oh del anime? Hoy me llegaron unas cartas que pedí que tienen el diseño igualito del anime, loco. Sin el nombre ni nada y la descripción. Muy fachera. Muy bonitas. Yo que soy fan de Yu-Gi. Ok. No me lavé las manos. Vamos a empezar ya. De una. Iniciar The Rise and Drag Easter Egg. Vamos. Arrancamos. A ver si mañana le damos a Dare of the Night. Oye, pero el 31 sí tengo que hacer algo especial, ¿no? Bueno. Algo especial, mobos de death. No, gaming. Algo especial de verdad. Por favor. Bienvenidos a los que están en TikTok y a los que están en YouTube. Gracias, muchachos. Hola, gaming. Hoy me compré el Godcrow y lo admito, es cine. Claro. Por supuesto que es cine. Eh, God. Quiero likes en YouTube, eh. Quiero likes. Si no, me voy a deprimir. No me agüiten. Me suscribí ayer. Me gustaron tus videos. Gracias, Steven. Qué amable. ¿Y si reinicio? Mira, ¿qué se puede reiniciar de una vez? ¿A poco? ¿A poco CityLink? A ver. Vamos a reiniciar porque quiero shopping de primero. A mí no me aparecen las animaciones. ¿Por qué? ¿Cuáles animaciones? ¿Cuáles, bro? ¿Animaciones de qué? ¿Cuándo piensas hacer otra torre? Créeme, Sebas. No, es que yo no quiero hacer torres. Es que no. Salen ya. Ya grabé todas. Soy tu fan. Por ti me encanta Codzombies. Bienvenido. Soy tu fan. ¿Pero fan de qué? Yo no hago nada. Yo no hago nada especial. Una pregunta. ¿Qué pez recomiendas para el 9 de Black Ops 4? Normal. Ah, ya. Ni modo. Normalmente yo uso los mismos perks siempre, eh, carnal. A ver. Una reiniciada más. Puedes ver el directo. Y ya me llevo el que tiras de caja más rápido. El de la tumba. Lamento de la viuda. Y el pH de flopper. Más nada. O sea, con esos cuatro creo que es suficiente. Creo que por animaciones se refiere a los videos del principio de los mapas. Ah, porque si juegas con amigos no te salen. Debe ser por eso. Básicamente debe ser por eso. Acá es viernes 29 y ya no seas malo. El sorteo es mañana, ¿ok? Mañana. Otra vez tengo la calidad. Pero es que pan con pan, eso sí, no puedo hacer yo nada al respecto, pa. Yo quería hacerlo de... Es que quería hacerlo de conseguir los monos gratis. Hola, Game. Me armé el bastón de viento y el de fuego por primera vez. Felicidades, señorito. Bien hecho. Bueno, gente. Vamos a ver qué tal se me da mi Deraizen. No, en realidad no es mi Deraizen. No le tengo tanto cariño a Der. No sé por qué. Por ti me pude pasar Origins. ¡Eh, Víctor Duarte! No, le robé dinero a mi mami, Víctor. Víctor, no. No mientas. No te creo capaz de hacer semejante desastre, semejante locura. Yo sé que no eres capaz. Game reinicia para los monos. Reinicio para los monos. Igual no son garantizados, de todas maneras. Si acaso tenemos suerte. De Shotakiri. ¿Para qué tiras las granadas allí? Porque si las tiras en esa góndola, después puedes sacar un mono. Un mono o también te puede dar un arma gratis. Es un easter... De hecho, el gaming subió un corto de eso hace tiempo. Y no solamente subía el corto, pa. Sino que estuve durante dos horas probando, probando a ver qué te daba. Cuidado. Es que esa es la diferencia cuando yo hacía cortos. Bueno, chicos. Ya no hago cortos casi en mi canal secundario. Que yo era un estudiador del tema, ¿saben? No sencillamente agarraba el video de otra persona y ya. No. Lo hacía con pasión. ¿Qué tal, Elías? Armas... Sí, armas feas me tocaron. Sí, señor. Sí, señor. Hola, buenas. Monas de anime. ¿Para cuándo de nuevo? Sí, aquí están. ¿No ves? Soy una chica bien kawaii. Nunca pensé que iba a decir eso. Nunca lo pensé. Oh, hey, maker. Qué amable. Qué amable. El sorteo mañana, chicos. Ey, donación de Joel. Qué pesado Joel, de verdad. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Gracias, Joel. Ya, nos quedamos con dos escopetas. Qué pesado el tito Joel, de verdad. Qué sujeto tan intenso, Dios. Adiós, hey, maker. Ay, mi me compré hace poco son... Me escucho muy fuerte la... Le robe dinero a mi mami. Ey, no digas eso. Acá en España es viernes 29. Sí, pero yo no hago directos en horario de España. Ya lo sabes, ¿no, Henry? Ya lo sabes, niño. Vamos a ir avanzando. Sin miedo. ¿Vas a multiplicar, zombies? Es lo que estaba pensando. ¿Multiplico zombies o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, valedores? Bueno, no. A ver, algunos sí podemos multiplicar en ronda 2. Sí. Sí, sí, sí. Unos poquitos, nada más. No nos vamos a abusar. Tampoco nos volvamos locos. Gracias a ti, hago el arco de fuego muy fácilmente. Qué grande, Brandon. Qué grande el Tito Brandon, de verdad. Gracias por ver esos cortos, pa. Hola, pato. Le voy a la América. Que viva el lame. Las poderosísimas águilas de la América. Sí, señor. Acá en Argentina falta una hora para el sorteo. ¡Guau! Cómo se emocionan con el sorteo, ¿ah? ¡Oh, Dios! ¡Oh, por Dios! Bueno, ya sé por qué me hablan, eh. Solo por el sorteo. Ey, Elias, gracias por enviar ese corazón, pa. Te quiero. Gracias a los que envían rosas, corazones. Todo va sumando al cochinito para el 2024. En 2024, vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Ojalá que salgan juegos chidos y, sobre todo, estamos esperando el juego de Treyarch. A ver si nos sorprenden. Vámonos. ¿Qué tal, Izuku? ¿Cómo estás? Buenas noches aquí en España. ¿Qué tal? No, aquí también es de noche que habla. España es de madrugada, ¿no? Ahí está. Ya está. El poder. Perfecto. ¿No se escuchó? ¿Por qué? ¿Qué dices? Se escucha muy bajito. Muy bajito. No entiendo. Let's go. ¿Qué componentes tiene tu PC? Tengo una i5. Yo pensé que era i3. Una i5, 3600K, una RTX 4070 Ti, 32 de RAM y ya. La motherboard no sé cuál es. No sé de eso, la verdad. Posee man kit. Posee man kit. Ay, no alcancé a tirar de chicle antes de que papele. ¡Eh, maedlo! ¿Qué sorteo? Tengo un buen rato sin ver tus videos, solo directo. En el video de los Simpsons que subí hace poquito, hace dos días. Comenta y ya. Hace como tres, cuatro días, perdón. Chécalo, chécalo, bro. Muy fácil la manera de participar en el sorteo. Muy sencillo ganar. Ah, 13600K, no 3600K menso. Perdón, perdón. 13600K al procesador. 13600. Es que no le sean las compu. Vele, gracias por las rosas, pa. Qué amable. Gracias por las rosas. Te lo hice un macho. Gracias por las rosas. ¡Ey! Henry. La música... La música de fondo no se escucha casi. Por favor, súbele un poquito, que si no me siento solo en la partida. ¡Víctor Duarte! Para el cochinito. ¡Qué grande, Víctor! Muchas gracias, pa. De verdad, eh. Gente, yo creo que el ganador del sorteo lo voy a elegir en directo para que no haya ninguno llorón ahí que... ¡Ay, no! Es que elegiste un amigo o algo. No, por si acaso, ¿no? O ese no le tocaba ganar. Para que sea en directo y ya. Hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucha suerte, gente, el día del sorteo. ¡Claro, claro! O sea, a ver, tengan en cuenta que tiene dos mil comentarios el video, ¿no? Igual es un ganador o dos máximo, así que tengan en cuenta eso. Hay muy pocas posibilidades de ganar, pero en fin. Lo único que espero es que gane alguien que al menos sea activo en el chat. Porque siempre gana una persona que ni conozco. Y es un poquito feo, ¿no? Que ni siquiera estén ahí. Pero bueno, no me quejo. La gente que ha ganado al menos agradece, pues. No se vale que participen los del equipo Somber. Ah, pues. No se burlen, no se burlen. Es que estaba distraído. ¡Estaba distraído! ¡Joseph Craft! Gracias, Joseph. Bienvenido al equipo de miembros del canal. Te quiero, pa. No se vayan a burlar, por favor. Prohibido burlarse. Ustedes me dieron que duplicara a zombies. Ahora se aguantan. Después habrá morada. Yo creo, sí. Dependiendo. Está completamente en vivo por YouTube. Ahí lee los comentarios. No, pero leo en los dos. En TikTok y en YouTube. Lo que pasa es que, claro, en TikTok miro un poquito más. Digo, digo, en YouTube, perdón. Alguien para matar al gusano rojo en Moro Warfare. Ojalá la puedas encontrar, gente ahí. ¡Feliz Navidad, polis! ¡Feliz Navidad, polis! Para el cochinito. ¡Feliz Navidad, papu! Epa, gente. ¿Vieron las cosas que venden en la página de Call of Duty en la tienda? Venden unas playeras muy tope. Y sacaron una sudadera de los Little Larnies. Claro, lo que pasa es que en México costaría como $1,800 con el envío incluido. Está ahí loco, ¿viste? No tengo esa cantidad de dinero. Aquí vivimos al día. Al día. ¡Christian Sosa! ¿Cómo estás? Otro día haciendo presencia en el directo. Te quiero mucho, Christian. Bienvenido. Muchas gracias por bancar, pa. ¡Y Víctor Duarte! ¡Ojo! Gracias, querido Víctor. ¡Qué amable! Y también tenemos a Marcelo que mandó rositas en TikTok. Una rosa, una rosa, una rosa. Gracias, Marcelo. Agáchate y conocielo. Gracias, pa. Hola, Santiago. Bienvenido. No sé si habremos duplicado demasiado zombie. Yo diría que al menos para llenar a los dragones, sí. Sabino, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Aske, gracias por la rosa. Bienvenido, señor. Me extrañaba escuchar tu voz. Bueno, tú sabes que aquí siempre estábamos, papu. Por si acaso. Vamos a desaparecer. ¡Ey! Solo quedan estos zombies. ¿Cómo, man? Creo que solo quedan esos. No, no. Hay que ir a duplicar más entonces. No, no, no. Muy poquito. Una pregunta sobre More Warfare 3. ¿Cómo puedo eliminar un discípulo? Los discípulos, esos salen en zona 2 nada más. Debe ser por eso. En zona 2. Y, bueno, no... No te recomiendo el discípulo, el... El que está en la tormenta. Porque ese tiene más vida. ¿De dónde? ¿What? Uy, y está aquí... ¿Cómo lo dice? Bella, miraste el quiz de Treyarch sobre Goldfar. Eh, Jin, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas, pa? ¿Qué tuit? O sea, Treyarch obviamente no ha dicho nada de Goldfar. Eso no está confirmado. ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡White Fox! White Fox, chavales... Chavales que han cambiado la imagen de las arqueras que ahora estamos... ¿Qué? White Fox, ¿de qué hablas? No entendí eso. ¿De qué demonios hablas, niño? No entendí tu referencia. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Twinkie Winkie, gracias por la donación. Twinkie Winkie. Chicos, ya va, ya va. Esperen un momento. Voy a decir una cosa y solo quiero que me lo confirmen. No me digan que hay gente todavía en 2023, casi 2024, que cree que Treyarch puso un tuit diciendo que va a salir Crónicos 2. No, de verdad, de verdad, no, no. No, estos son muy inocentes, chicos. No, no sean tan inocentes, por favor. Hoy es 28 de diciembre y ahí los inocentes. Ay, no, no. No, ¿cómo les cuesta, eh? ¿Cómo les cuesta? Son lentos, chicos, eh. ¿Cómo les cuesta a algunos? Por Dios, eh. Oh, por Dios. ¿Qué tal, Brandon? Un saludo para ti. ¿Cómo les cuesta, por Dios? Ah, arqueras de Clash Royale. Ah, pero es que yo no juego Clash. Nunca en mi vida lo he jugado, ni lo he visto, ni nada. No puedo saber de ese juego, chicos. Ahí está. ¿Cómo se llama el mod? Eh, Girls Frontline. Girls Frontline. ¿Cuándo piensas hacer otra dinámica de jugando con suscriptores? En 2024. Es uno de mis propósitos. A ver si lo cumplo, ¿no? Esperemos. ¿Viste que Messi anunció su retiro? Sí, verdad. Es que, Dios mío. Ay, chicos, de verdad. ¿Qué ingenuos que son? Ay, espabilen un poco, hiero. No dupliqué mucho. ¡Gael, Edu! ¡Gael, Edu Mendoza con una bomba! Muchísimas gracias, Gael. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Ah, no. Mira todos los zombies que dupliqué ahora, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ojo. En ronda 2 tenemos 80.000 zombies ya. Polarcito. Gracias por la rosa quemable. ¿Eres el real? Claro que sí, Jimmy. Estoy en YouTube y en TikTok. ¿Cómo no voy a ser el real, amigo? ¿Cómo no? Gael, gracias por la bomba, pa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya empezó este perro. ¡Qué ladilla ese perro, de verdad! ¡Qué ladilla ese perro que no le dan amor! ¡Dios mío! Que todo el día está en un huequito afuera amargado nada más. La moraleja, chicos, es que si tienen un perro, denle cariño o no tengan perro. Y más fácil, ¿eh? Lego, gracias por las rosas. ¡Qué amable! ¡Qué amable! ¿Cómo duplicaste zombies? Yo subí un corto al respecto hace tiempo, pero con la trampa del inicio, la que es una reja, con ese se duplican los zombies. Está bastante roto, la verdad, ¿eh? Bastante. ¿Qué me juegas? ¡Marvel Future! No me suena ese, José. No lo conozco. ¡Marvel Future! ¿Ya está lleno? ¿Ya está lleno? No, no lo he escuchado, pa. Tengo un problema. Me acabo de comprar Black Ops 3 y quería jugar zombies, pero solo me aparece un mapa. ¿Me puedes ayudar? Bueno, eso no es un problema, ¿eh? ¡Legoshi, gracias por las 30 rosas! Jonathan, eso no es un problema lo que acabas de decir. Eso es normal. Es que no tiene los otros mapas, pa. Yo que tengo 5 gatos y me los aguanto. Perro con gorra, un saludo. Eso no es ningún tipo de problema. Hola, guapo. Hola, guapo. ¡Qué grande! Black Ops 3 por defecto solo tiene un mapa y ya. Los otros tienes que comprarlo. Sí, señor. Juanfra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad. Si te pones a ver, la costresera es muy bueno, lo que quieras. Pero si no le compras contenido... Cuidadito, ¿eh? No vale mucho la pena sin contenido. No hay Caliduchi por ahí. ¡Legoshi, gracias por más rosas! ¿Para cuándo Moog? Nunca. No quiero jugar a Moog. Apagacho. ¡White Fox! Mándale un saludo a mis loros. Pe... A Nacho, Peco, a tus perros, Chavito, Pocky y a mis amigos Hago. Y el último Ricardo, que es alguien del chat. ¡White Fox! Muchas gracias. Un chico popular, tú, ¿no? Los leí en diferente orden por si acaso me troleabas o algo. Ya vengo asustado de los troleos que a veces pasan. ¡Y Gael, Edo! Ya te dejo porque ya me regañaron en el jale. ¡Gael, gracias! Te regañaron en el trabajo. Muchas gracias por otra bomba. ¡Qué amable! Te quiero mucho, pa. Te quiero mucho, pa. ¡Qué grande! ¡Y Víctor Duarte! ¡Gigi, Víctor! ¡Gigi, hermano! ¡Gigi! ¡Gigi, gracias por otra tonacione! ¡Carlos Manuel Hernández también acaba de unirse a la fiesta de las donaciones! ¡Eres el mejor gaming! ¡Un saludo desde México! ¡Un saludo, pa! Yo vivo en México también. De hecho, te quiero. Bienvenido, pa. Somber dice que le di ganas de jugar Black Ops 3 otra vez. Bueno, eso es lo chido, ¿no? Motivar a la gente a probar jueguitos. Ustedes saben el problema que yo tengo, loco, es que yo tengo unos cuantos juegos, obvio, ¿no? Y hay veces que pienso más en jugarlo que lo que en realidad lo juego. Como que lo pienso durante horas de que será que vale la pena jugar este que hace años que no he probado y nunca lo juego. O sea, eso me atormenta a veces, te lo juro. Por suerte, con el canal nuevo he podido probar algunos juegos que creo que nunca iba a jugar. ¡Gama! ¡Ey, llenate ya, perro! ¡Ya tenemos el arco elemental! ¡Oh, por Dios! Sí, señor, en ronda 2, ¿eh? Buenas, David. Muy buenas. Este mapa, por ejemplo, es un DLC. ¡Viro el Pepe! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Recuerden que Viro el Pepe va a tener una operación en enero y le vamos a mandar buenas vibras cuando sea. ¡Te quiero, Viro el Pepe! ¡Te quiero, pa! ¡Ya te dejo porque ya me regañaron en el jale! ¡En el jale! ¿Cuánto dura? La membresía dura un mes. Un mes. Un mes completo. ¡Hola, Fernandito! ¿Habrá morada? Yo creo que sí. En condiciones normales de... ¡Gigi! ¿Cómo lo dice? ¡Gigi! Vamos de una vez a recoger la pieza. ¿Por qué no juegas con seguidores? No, yo sí jugaba demasiado con seguidores. Lo que pasa es que conforme han pasado los años, como yo hago directo todos los días de Zombies, pues cuando jugaba con suscriptores a veces eran como dos semanas seguidas jugando Black Ops 2, repitiendo mapas. Eso es algo que ya no hago hoy en día. Porque si no me pudriría de mí mismo, ¿sabes? ¡Ay, caí en ese perro ya! ¡Caí en ese perro! Voy a tener que ir a cerrar la ventana. ¡Christian Sosa! ¡Gracias por tu miembro, Christian! ¡Cuidado con la luz! ¡Bienvenido! ¿Dónde está la pieza, pues? ¿Dónde está la pieza? ¡Pesado! ¿Gaming Zelda, Tears of the Kingdom o Breath of the Wild? A ver, yo creo que Tears of the Kingdom es mucho más complejo, pa. Con esto de construcción, con ese poder, se nota. ¿Qué tal, Enzo? Es más o menos lo mismo, la misma sensación que me dio con el Goruguar, con el 4 y el Ragnarok. ¡Es cierto que fue una evolución increíble! Ninguno de los dos ZZ. ¡Epa, chicos! ¿Qué arco hago primero? Tengo miedo. ¿No le doy primero? ¡Pah! ¡No! ¡Demob Luis Ángel! ¡Bienvenido, Demob! ¿Cómo estás? Primero el de fuego, creo yo. Sí, sí, vamos a hacer el de fuego porque es que como ese es el más peludo. Ese y el eléctrico se me dificultan. Eres el único que le dono. Gracias, Christian. Muchas gracias. ¡Qué amable sujeto! Te quiero, pa. Te quiero, pa. Un crack. ¡Hola, Diego! Un saludo, párate. ¿Era? Empezamos. Arco de fuego, claro que sí. ¡Qué chulada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué beneficios tengo haciéndome miembro? Bueno, tienes mi amor eterno, ¿no? No sé si te sirva con eso, no sé si te baste. ¡Carlos Manuel! Gracias por las 20, rositas. Muchísimas gracias, hermano. Chicos, a ver, ustedes saben que yo sé todo del mapa, pero los voy a poner a prueba. ¿Cuál es el primer paso para hacer el arco de fuego? Ya yo lo sé, pero es solo para saber si ustedes saben. ¿Cuál es el primer paso para el arco de fuego? El primer paso, a ver. A ver, a ver si alguien lo sabe o no. No me digan que nadie sabe eso, por favor, ¿eh? ¿Qué tal, Gabriel? Los círculos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya se notan los ladridos? Darle a la piedra. A ver, ya yo recogí la flecha. ¿Ahora qué hay que hacer? Ah, ya, ya. Sí, no, ya yo sabía. Ya yo sabía, ¿ok? Es aquí, ¿no? Hay que viajar en el tiempo. El primer paso es tener, hermano, ir a la zona del cohete y darle a la piedra. Claro, esa es la respuesta correcta, ándale. Es esa. Sí, claro, esa es la correcta. Darle a los círculos, ¿no? ¿Sí o no? Tiene que esperar la prueba. Ah, ya, gracias. Ya, listo. Yo sabía, era solo para estar seguro si ustedes sabían. Dispararle al círculo de la torre. No, bueno, pero Adri, ya esa la había hecho. Hola, Polk. Darkcito. ¿Cuál es tu cantante favorito, Willyrex? Oye, no tengo... Ah, es que si hubiera tenido... Chicos, ya va, voy a tener que cerrar la ventana, perdonen. ¿Saben por qué el... Enzo, cuánta plata y mostrás la cara hermoso. Por nada del mundo la muestro. Es que, ¿saben por qué el perro chilla, güey? Porque lo tienen afuera y el perro está viendo a la gente de dentro. Entonces, como que dice, güey, dame cariño. Por eso es que está ladrando el perro. Porque lo tienen afuera como si fuera un marginado, güey. Pero claro, el dueño cree que es porque lo saca dos minutos. Dale cariño ya. No, pues no, así no. ¡Jocelyn! ¡Meow! Gracias por el apoyo, Joseph. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, pa! Y Mauro Rivas, gracias a ti también por la... ¡Tututututututu! ¡Tutututututuración! Gracias, querido Mauro. Te quiero mucho. Eh, vamos a linkear esto aquí también. Tenemos demasiados zombies. Eso me da miedito. Eso me preocupa. Me preocupa. Tengo un vecino que es a sí mismo con el perro insoportable Que es lo peor del mundo, de verdad, eh Odio a esa gente que tienen perros de esa manera Bueno, y los gatitos son mejor Porque a menos que estén en celo Siempre están callados Oye, voy a tener que pasar de ronda, ¿será? No, no te atrevas Ni se te ocurra pasar de ronda, amigo Voy a dejar unos poquitos Y así se me hace un poquito más fácil Ey, por cierto ¡Hala! Creo que me pasé duplicando, pues siguen saliendo ¡Oh, no! ¡Ronald! Disparaba la piedra, pues, sí, sí, sí Ahorita le disparó la piedra, gracias, Ronald Yo sabía, ya, yo sabía, eh No me dijeron ustedes, yo sabía Gracias, Ronald Ya, ya viene la prueba, ok Vamos Ahora, hubiera hecho lo de la pieza de una vez, ¿no? Digo Two, one Let's do this A ver, esto está bugueado a veces Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches Bienvenida Bienvenida Miau Miau Miau, miau ¿Eres furro o qué? Miau Miau Vamos ¿Puedes acelerar? Sí ¡Sí! ¡Levanto, loco! ¡Sí! Este paso está bugueado Este paso está re-bugueado, men, de verdad Re-bugueado ese paso Re-bugueado No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido En fin, en fin Ni modo Ni modo Vamos a hacer una cosa Voy a pasar a ronda Saco caramelos Se activa la trampa de una vez Y ya Es en la puntita de la piedra En la puntita O sea Como por acá arriba Dice Ahí ¿Por qué? O sea, no es ahí en el medio Ahí Porque yo le pego a veces Ahí no me cuenta, pa Igual tiene que ser con el ataque cargado ¿No? Normal no sirve ¡Sí! Disparar un poquito más arriba de la piedra Puede ser, puede ser, eh Yo siento que en consola es más fácil ¿Qué tal, Yael? No sé si tiene sentido eso Pero quería decirlo ¿Ahí dónde, Gavito? ¿Ahí dónde? ¿Ahí dónde? ¿Ahí dónde? Ah, ya, ya tenemos el chicle de streamers Estures Pero tranquilos Igual esto lo hago rápido y ya ¿Viste el trolazo de Treyarch? Winston Winston, papu Papu Winston, de verdad O sea, tú crees Te voy a pegar, Winston Te voy a pegar A ver, esperen Te voy a meter una cachetada, Winston Voy a ir al tweet de Treyarch Y si no pusieron nada ellos Te voy a meter una cachetada O sea, hermano ¿Tú de verdad crees que Treyarch Una página seria Va a trolear a la comunidad? No han puesto nada Desde el 22 de diciembre, hermano ¿Ok? No seas tan ingenuo Por favor, papito Por favor, te lo pido ¿Ok? Espabila, rey Espabila ¡Ey, Rafa! ¿Te acuerdas de mí? Te tengo una propuesta ¿Propuesta de qué, Rafa? ¿Qué vendes? Muchas gracias Ese era un pelaloído, ¿no? Se mereció un pelaloído, sí Ay, que el vato cree que Treyarch Te va a decir No, vamos a trolear a la comunidad, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Se viene Raindrops? Se viene, se viene, se viene Ahí está Súbele, mira Ok Eh, hola Melky Un saludo para ti Van por mentiros ¡Ey, no se activó la prueba! Bueno, no importa Vamos en este caso a hacer esto de aquí de una vez también De una Luis González, gracias por la rosa, pa Te quiero Qué amable Si te haces el easter egg en ronda 2 Si te haces el easter egg en ronda 2 Me suscribían la morada Ah, no lo vale, la verdad No lo vale Por una sub, no Si me dice que regalabas alguna Bueno, ahí sí me vendía Pero por una regalada Por una sub, no Eh, hoy se está haciendo un millonario Dice, ¿por qué, Brandon? ¡Matea Arroyo! Buenas noches, Carlitos Te quiero, pa Cucurru, cucu, paloma Cucurru, cucu Paloma Ahora sí Oh, shit ¿Cauntó? ¡No! Calma, calma Three Two One Let's do this Muchísimas gracias, Matías Te quiero, pa Cuidado con la luz Y Luis González, gracias por la rosa Por la rosa ¿Te acuerdas de mí? Te tengo una propuesta Por la rosa Sí, cuando tienes double points Y recoges dinero sangriento Se modifica Se duplica el dinero Perdón Oh, shit Oh, shit Espera, 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 espera Ay ¿Listo? ¿Pero por qué? You son of a bitch Creo que me tardé un poquito, ¿no? Creo que me tardé No estoy seguro A ver, chicos Acompáñenme un momento Vamos a duplicar más zombies Tú, Reedy Yorfi Y en un Origins, por favor Rafa No sé de qué hablas Pero me imagino Que me estás chipeando Con otros streamers Y me imagino que de eso Ninguno es minita, ¿no? Puro vato No, no, no Terrible Terrible, terrible Quiero igualdad en este mundo Quiero que chipeen con minitas Basta ya de puro tornillo Pura fiesta de tornillo nosotros, ¿eh? Terrible Terrible Fiesta de tornillos aquí Luis González, gracias por las 30 rosas Te quiero mucho Instagram de la minita Me siento como en mi carrera De ingeniería mecánica Puro tornillo había La fiesta No, no Vamos a hacer una fiesta Puro tornillo ahí Hola, Murcam ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a activar la trampa ¿Por qué no? Vamos ¡Vamos! Te quiero, Nacho ¿Cómo estás? ¡Te quiero mucho! Instagram del zombie, dice El easter egg del reloj Lo puedes hacer Del estapacaño Oye Puede ser Puede ser, ¿eh? Tú, Reedy Yorfi En un Origins Por favor, manos en oración La verdad Me siento mal Porque O sea Este paso debería ser mucho más sencillo Estoy perdiendo tiempo aquí ¡Ronald! Muchísimas gracias Papu Pato loco No, yo tampoco Ronald Yo tampoco he jugado más World War 2, hermano ¿No lo juegas desde agosto, tú? Yo creo que estoy parecido Qué, qué lástima No, voy a regresar a World War 2, chicos Ese juego es muy God Y vale la pena volver Vale la pena regresar ahí World War 2 Juego totalmente infravalorado dentro de nuestra comunidad Te quiero, fuego emputado Gracias Qué nombre Ángel, un saludo para ti, hermano Chicos, ¿cuántos intentos creen que me lleve a hacer esto? Sean honestos No se burlen Sean honestos ¡Vamos! Cada vez más gaming Gracias 5 Alá Alá Me liquidaste, Gabito Me aniquilaste en HD Epa, pero igual los zombies no han soltado power-ups Coge idea mía ¿Algún power-up? Uno más y ya A las minitas no le gusta Richtofen A las minitas no le gusta Richtofen Oye, ¿en qué video se comenta para participar en el sorteo? Uno que subí de los Simpsons Es de los más recientes Y le puse sorteo en la miniatura Para que no tengas dudas Te quiero pa A ver, no importa Al menos conseguimos la pieza de las Ragnaroks Así que como sea Es ganancia Claro ¡Claro! Saca un caramelito Que seguramente será shopping Ah, no Papelón Papelón, papelón Qué guapo mi gaming Gracias Muchas gracias Qué amable Ahí está, ve cómo me dio esto Ya se activó la prueba Chuleta Muy amable, niño Ay Ay Quita Quita, 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 quita Ahí está Listo Perfecto Ahorita me dicen Gaming, ¿por qué hay otro icono de Mjolkig ahí? Gaming, harás todos los arcos, ¿no? Pues sí, bro Pero me está costando el primero, imagínate Voy a activar esto Para que me dejen en paz Tenemos 90 likes No, no No me digan que solo tenemos 90 likes ¿Qué les hice, chicos? ¿Qué les hice para merecer eso? Ah, ahora sí, eh Ahora sí, increíble La primera y sin ayuda, chicos Qué grande soy, de verdad Qué buena Brutal Qué bueno, qué bueno Ya le hicimos el paso Muy fácil Muy sencillo Let's go Acabo de comentar en el video Ya sabes, dale, Sebastián Tarde, pero seguro Eduardo, ¿cómo estás? No te preocupes Este chicle Este chicle Este easter egg habría que hacerlo algún día sin chicles, ¿no? A ver si somos capaces Seremos capaces O no seremos capaces Ok Ahora Después de este paso Ya hay que pegarle a los círculos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí Ahí está Listo Perfecto Ya hicimos ese Una maravilla Qué fácil Sin perks Bueno, es que el problema de Deraizen sin perks Es la pelea final, loco Que cuando salen los Panzers No, no, no Dios me agarre confesado ahí Sé el detalle De que se puede Obviamente que sí, pero Uff Sería doloroso hacer todo el easter egg Llegar al final y perder por el fuego del Panzer Dolería Yo creo que sin chicles, como dice la Alejandra, es mejor Ah, aletado, un saludo Un saludo para ti No, espera Espera, espera No voy a gastar dinero todavía Tengo chicles infinitos ¿Con este mod? Sí Sí, señor Hay muchos mods ya Que tienen caramelos infinitos Lo cual se agradece demasiado Entonces el baño Somber World Record Algún día tengo que recuperar ese récord No puedo vivir sin él No puedo Entonces vienes para acá Vienes para acá Te haces así Y ya Ah Espera No sé No sé si hice también ya el de Double Tap Tengo dudas ¿A poco sí, Tiling? ¿A poco sí le hice ya? A ver No No, creo que me faltó El de Double Tap no quedó, creo ¿Cuántas rondas es el récord actualmente? 72 Imagínate 72 Ey, Lurgy Gracias por esas rosas Qué amable Sí lo hiciste No ¿Lo hice o no lo hice? A ver Confirma, Grey Confirma, Doctora Grey Ah, no, si lo hice Nah, qué bueno soy, de verdad Qué bueno soy Qué nivel Maribel Increíble, chicos Ya vieron Ya hice el paso más peludo de todo el arco Ahora lo que hay que hacer es llenar zombies y ya Es que yo me estaba adelantando Perdón Primero hay que llenar zombies en los círculos Aunque no lo crean Son tantos pasos con los arcos Que es que a veces se me Se me revuelven las cositas Perdónen Disculpen, chicos A ver ¿Cuántos zombies? No, no quedan muchos ya Ya ni modo ¿Jugaste el Den Ring en consola? En Play PlayStation Lo tengo también en PC, loco Vale la pena Pero ahí en PC nada más jugo como 10 horas A ver si algún día lo termino también en PC Convierta a los zombies en calaveras No traigo el chicle Tiene que ser con una simple vista Bien Muy bien, muy bien ¿Eres bueno en el multi de Black of 3? No, malísimo Creo que el único video que subí de Del multi era contra bots Imagínate Y perdí ¿Cómo se llama el mod de los chicles infinitos? No, es que este es de Con chicas de anime Se llama Girls Frontline Pero este viene con las chicas de anime No sé si te guste Manco Yo sí Yo soy manquito en multi Yo no voy a negarlo Me cuesta la verdad el multi Oye pero el sorteo de Warfare 3 no importa la plataforma No, no importa Lo peor que puede pasar si eres de Play o Xbox Es que pues te haga Te de la tarjeta para que te lo compres Y ya tú Esa es la cosa Ah no, mentira Me dijeron que Xbox Si se puede regalar en Xbox En Play creo que si no Creo que no Ven, 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 ven Ven, 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 ven Se buguea ¿A poco? Eso me dijo algún suscriptor Me habrá mentido Está bugueado Está bugueado Llénate, llénate, llénate Llénate ¿Alguna vez has jugado zombies sin mando? Sí Sí, sí, sí Unas cuantas veces lo probé Pero Se me dificulta un poquito ¿Sabes? No es lo mío De hecho grabé un video El Uno de Harry Potter La primera parte del video Lo grabé solo con teclado de mouse Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas, amigo? Hacemos de ronda Sí, señor Y en esta ronda 6 podemos ir a duplicar zombies ¿Por qué no? El narrador de los poderes en Black Ops 3 latino suena horrible No, no creo A mí me encanta el doblaje latino de este juego No, es ronda de dogos Buuu Buuu Qué gacho Qué gacho Brother, ¿as el easter egg en ronda 2? Pues ya no puedo, pa Ya no puedo Pam, pam, pam Pam, 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 pam Y mi sabroso saluda Ya llegué ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Saludo para ti Duplica Los perros no se pueden duplicar Duplica perro, dice uno ¿Y eso que hace directos en YouTube y en TikTok? ¿Por qué no? Creo que está bien Creo que está chido Hola César Lara ¿Qué me cuentas? Ya no has cantado Soy una gálgola De noche salimos pa' deshacer Mujer de dicoteca Una gálgola De noche sa... ¿Qué tal? ¿Ya? Para ti Soy una gálgola De noche salimos pa' deshacer Mujer de dicoteca Una gálgola Se viene ¿Cómo le haces para tener todos los perks? Percajolic Mantequilla Hice reír al game y me siento realizado Te quiero Te quiero pa' Me siento realizado ¿Por qué? Por esa tontería Bueno Ahora toca el paso de las chimeneas Que se me complica un pelín Voy a Bioshock en el nuevo canal ¿Cuál? El Infinite Yo una vez hice directos de Bioshock Y parece que no le gustó mucho a la gente No me acuerdo cuántos espectadores habían Pero no estaban muy interesados en Bioshock Era el 1 o el 2 Brian Patalan ¿Cómo estás? A ver ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ok Flechita y dos flechitas Flechita y dos flechitas A ver si está por acá A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Y sobre todo ¿Cuál círculo está prendido? ¿Es este? Ok Órale Entonces debe ser cuál ¿El de arriba? El de acá, ¿no? ¿Cómo que un Tinder? ¿Qué hablas? Yo no uso esa página Solo perdedores se meterían en Tinder Yo no soy uno de esos, muchachos Epa, pero El problema para mí De intentar el easter egg en ronda 2, pa Es que no se supone que este paso Este paso se puede una vez por ronda, ¿no? Si fallas Entonces yo soy capaz de fallar este paso Si hago el easter egg en ronda 2 No puedo hacer todos los arcos ¿Les parece? Hago un arco nada más y ahí sí Claro De modo manquito y listo Qué fácil, qué fácil esto Ya tengo el arco de fuego, chicos Ya lo tengo Qué maravilla, eh Chuletota Chuletota ¿Probaste el Starfield? Sí Tengo como 30 horas de juego en Starfield, pa, eh O sea, no es que no lo he jugado nunca ¿Sabes? Epa, y mi Maxamo ¿No me das Maxamo aquí? Y mi Maxamo, tío Mi Maxamo ¿Dónde era el Maxamo? Eres mi ídolo Uy Con chicle de liquidación ¿No hace el bug de la trampa Con chicle de liquidación? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Mira, este es uno de los momentos más épicos Oh, God Y pensar, loco, que En 2021 Nunca había hecho el arco de fuego Porque pensaba que era imposible Y hoy en día, mira Agarra la flecha, pendejo Agárrala Ahora no le quiere agarrar la flecha Que le da miedo, dice Ah, ya Es que tiene que saltar Si no, no la agarra Vamos Vamos Primer arco completado Y Podríamos empezar a Hacer el easter egg también, eh No es mala idea Vamos a hacer ahora el eléctrico Porque es el otro que me preocupa bastante ¿En cuánto tiempo crees que lo termine? Eh, sí me puedo tardar como dos horitas Porque quiero hacer todos los arcos Entonces, tú sabes Eso toma bastante tiempo, pa Pero después del arco de fuego Es el de oscuridad Para que no pase lo del otro directo Qué cosa, no me acuerdo Qué fue lo del otro directo No, ¿sabes qué? Es más, voy a hacer el eléctrico de una vez Sí Ya lo decidí Después lo lleno Para no perder tiempo Julián, gracias por las rosas Qué amable Qué fue lo del otro directo No recuerdo Ah, que estuve cuatro horas Pero, ¿por qué? En quince minutos del sorteo Qué emoción Sí, sí, sí Sigue creyendo Sigue creyendo Un perrito malvado Perrito malvado Gracias a los que están viendo también en TikTok Qué amables son Bueno, ahora toca este infame paso de las fogatas Que el chat seguro que no podría hacerlo Seguro El narrador en latino de Richtofen Pero con voz de ardilla El narrador de Richtofen es muy top Y hay un suscriptor que me consiguió Un saludo de él, man Brutal Nunca olvidaré eso Qué bonito Hubox Gracias por dieciséis Cuidado con la luz El chat de TikTok se quedó pegado Ok, a ver TikTok no han colocado nada ¿En serio? Me sale que se quedó pegado el chat Y solo Ah, no El chat de TikTok se había quedado pegado No mames No mames Yo pensé que nadie estaba comentándome Se me quedó en una rosa que mandó Julián Y ya ¿Ya está? Sí Ok, listo No puede ser Te estoy diciendo Burra Salúdame menso Oye, ya, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué te hice? ¿Por qué me odias con tanto Con tanto afán? Dios mío No, por Dios Estaba concentrado Cómo me odia ese papu Por Dios Mejor easter egg de Cotsombies Niña perdida José Me saludas a Mundo de Michi Y a Dave Rosen Muchas gracias José Gracias hermano Gracias Te quiero pa Eres demasiado Demasiado amable Que lo sepas Todo un crack usted señorito Neta no le pegaste A ver Déjame en paz Zombie Déjame quieto Neta no le pegaste A esa madre ¿Cómo no le vas a Ah, porque es más abajo No Oh my god Te pego Te pego Ya Listo Me costó un poquito Chicos Me costó Goku con Sida Ah, que nombre Goku con Sida Dios mío Tienen unos nombres Tan oscuros Ustedes Que se van directico Pa'l Nether Ni se preocupen ya Que el Nether Los está esperando No, ahora toca Esludi Ay, ay, ay Esta parte Si me preocupa Ahora toca Lo de los símbolos Aquí No se preocupen Que ya se van Pa'l Nether Dos años Pa' prender esa fogata No, y eso no es todo Si no que ahorita Cuando le tengan que pegar Nuevamente Uy Uy, uy, uy Hola Dev ¿Cómo andas? Oh, te sigo desde el comienzo De 2017 Gracias Steve ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo viste? Se ve demasiado bien aquí En TikTok se ve bien Ay, qué chido Me alegra ¿Te sabes la de 115? Es pa' 115 y el escudo ¿Para cuándo más o menos Lo vas a armar? Más o menos digo No, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Me saluda a Mundo de Michi Y a Dai Fronce De Frozen Qué grande Ok, ahora tenemos que esperar Que se prenda esto Adelante Venga, vengo facherito Vengo bien vestido Mira, soy una chica kawaii Regresate pa' Venezuela Y te regalo un mango Sí, ahorita voy pa' Venezuela Ahorita Si voy pa' allá Pa' empezar No podría ser directo Entonces no me conviene ¡Ey, Roger! Bienvenido, hermano Hola, Gaming Yo no puedo hacer el arco de fuego Loco, tranquilo, Roger Yo era un manquito Solamente ve el corto que subí De cómo pegarle fácil a los tres símbolos Y créeme, lo vas a lograr, eh Si un manquito como yo pudo Tú puedes No te preocupes Eso creo que es lo que me encanta de Codzombies Que es la superación personal, ¿sabes? Con el tiempo que juego Ay, hijo de... Hijo de tu mamá Bueno, hablando de superación personal No puedes hacer este paso Increíble, Gaming Increíble Increíble El discurso que dijiste No valió para nada Ahora, ahora, ahora Ahora sí ¡Perfecto! ¡Es dure! ¡Qué fácil! Pero, ¿cuál es tu top 5 De mapas de zombies de todos los tiempos? Origins Shadows of E-Ball Goroth Krovi Mmm... No sé, no sé Puede ser... Hola, Gaming Yo no puedo hacer el arco de juego Sonrisa, sudor, frío Sonrisa, sudor, frío Siento que a Deraizen le falta A Deraizen le falta, loco Porque al final este mapa Está muy inspirado Es en otros, ya ¡Vamos a darle! Mario, ¿cómo estás? Mobos de Death también, sí Es que el cariño que le tengo a Mob es increíble Va, sí, sí, sí Lo había olvidado ¿Puedes creerlo? Vamos a ver Este es un mapa que me marcó De principio a fin me marcó ¡Hola, Domi! ¿Cómo estás? Christian Ramírez, bienvenido Y Buriet también lo pondría en... En mi top 10 seguro está Buriet Sí, señor Anti, un saludo El otro directo casi no pude hacer el paso de los crawlers Porque estabas en ronda muy alta Ah, ok, ya, ya, ya Ya sé a qué te referías Pero voy en la 8 ahorita No hay problema Y voy a duplicar zombies También Estoy protegido Aquí va a salir shopping Con este shopping nos vamos Está Vámonos Hola, Oscar ¿Qué opinas de Revelations? Me encanta Ese mapa me parece de lo más divertido que hay para subir de rondas nada más Te lo pasas increíble ahí Hola, Javier Alejandro Decí Ubu ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres que diga Ubu? Solo porque sí ya, ¿no? Dilo Dilo, payaso gaming Dilo Dilo, payasito saltarín Bueno, ahí se tienen que ver duplicado un montón Seguro Claro que sí Claro que sí Self medication Bueno Pásalo para acá ¿Te imaginas que hubiera estado la Mark II en Revelations? Hubiera estado chido Pero es que la Mark II te la venden como que es parte de Chronicles No, otra motivación para que compres ese DLC Yo siento que al final de Black Ops 3 Podían haber metido muchas más armas de multi, ¿no? Como la N-94 Esa está en este juego Pero no la metieron en zombie Y creo que O sea, si esto estuvo feo, ¿saben? Estuvo feo de no meterla aquí No les costaba nada, men Pero es que también supongo que al final dijeron Ya, ya no nos da plata el juego Así que a enfocarnos en Black Ops 4 Hola, Dylan ¿Cómo estás? ¿O te va? Ok, ya está listo No tengo munición ¡Oscar Rodríguez! Querido Oscar Gracias por el apoyo Te quiero... Ay No bueno A ver, imposible, ¿no? Creo que te emocionaste demasiado duplicando a zombies Me parece Gaming Channel de pacotilla Ahora a ver cómo lo logras No bueno No bueno A ver si le pegó a la primera No No Soy lamentable Lamentable ¿Saben cuál creo que es un gran problema mío, pa? Que soy manquito Pero ¿saben cuál es otro gran problema mío? Que siento que la precisión nunca la voy a mejorar ¿Qué pasa más? Ya Listo, 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 listo Listo, listo, listo Hola, Giancarlos ¿Cómo andas? Mañana cumplo 25 Felicidades, Freddy Feliz cumple Sí, lo de ser manquito no se cura, ¿no? Ponesse mal hasta el final ya Ayuda, Gaming Mi mamá no me deja comer a Yaka ¿Por qué no te deja? ¿Por qué, pues? ¿Qué tiene de malo? Gaming el Zombie Sports ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Hola, Santino El amigo Santino Me gustaría tener munición Podría ser tan amable darme un... Sí, ahí está Qué amable, señorito Dinos, Bonnie-chan Y si no quiero, ¿qué van a hacer? Y si no les quiero... No Gaming channel Si pasas de ronda Te voy a pegar una cachetada Una cachetada Te voy a pegar Monitos 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 No Estaría bueno los monitos, eh Estaría chido Ey, Haggardir Gracias por la rosa, pa Te quiero Qué amable eres Qué amable sujeto Vamos Vamos Dinos, Oni-chan Ay, Dios Ese, Oni-chan Cómo los emociona a algunos, ¿eh? Se vuelven locos, pa Ok, Oni-chan Vamos No, no me active Mira, me la voy a jugar, eh No me importa Listo Ay, si hubiera visto bien pro Si le pegaba ahí, loco No Me hubiera visto bien malote, wey No puede ser Dimitri, ¿cómo estás? Salvo que ya me voy regañado Adiós Adiós, brother Que te vaya bien, supongo ¿Qué opinas de los zombies de World War 2? Me encantan Ya lo he dicho en múltiples ocasiones Me fascinan Goku, gracias por otra rosa Gracias, gracias Pan, 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 pan Gaming medio metro A ver, chicos Normalmente Yo no Nada de mi físico estoy feliz Pero al menos la altura sí Alto sí soy, pa Por acá, ¿no? Siento que es por el humito Más o menos por ahí Más o menos por el humito Me gustan tus videos Gracias, querido César Gracias Ahí, ¿no? Ah, you son of a bitch Algún día Este paso a la primera Algún día Algún día Es que en realidad Lo único que hay que hacer es Tener de memoria A ver Un poquito más abajo, creo Un pelín más abajo Vamos, vamos ¿Cuál es el mejor chicle para ti? Wow, esa pregunta me la hacen demasiado, eh Es como la típica pregunta Para romper el hielo Percajolic, pa Percajolic Puntería de dos pesos Perdón Ahí Toma A la primera Let's go Let's go Al fin Vives en México Correcto Hola, Eric Bueno, vamos a completar ahora esta Que va a ser Una tortura, eh Una tortura Voy, tranquilo No spames, porfa No repitas el mismo mensaje tantas veces Que no, no No es necesario Un poquito saludos, Ulises ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿El Panzer? ¿Para cuándo, pues? Eh, ¿para cuándo le strike de Buri? ¿Lo piensas hacer? Christian, pues De hecho, sí lo hice hace poquito, eh Loco Él lo puede checar, bro Sí le di hace poco Este mapa está para All Gen De hecho, sí Sí, señor Lo puedes llegar a disfrutar en All Gen Increíble, ¿no? Y vamos a pegarle a este de una vez, ¿no? Vamos a pegarle a la primera a este y ya No No Tienes que sentirlo Tienes que sentirlo, pa Oye, pero Espérate Espérate que me está poniendo nervioso Tienes que sentirlo, espera Ok, ya vieron dónde es el ángulo Pégale ¡Toma! Puros polígonos aquí Puros vectores, mejor dicho Puros vectores estos Puros vectores esta vaina ¿Te gustó el FC 24? Al principio sí me gustó Pero ya después no jugué más nada, loco Pero sí, al principio sí Sí me gustó bastante Es que cuando me fui de viaje Ya cuando regresé Como sentí que mi equipo estaba muy anticuado ya Y dije, nah, ya para qué juego Ya no vale la pena, ¿va? No, nunca me he visto Nunca en mi vida, perdón He visto UFC No, no me late Me late para nada UFC ¡Dale, perro! Dame mi flecha, güey ¡Gracias! Ya tenemos el eléctrico Y el de fuego Increíble Qué fácil Muestra el gigante dormido El gigante caído del inicio ahorita Cuando pase por ahí me acuerda ¿Te parece? Bueno, ahora sí podemos completar un arco Empezamos el easter egg Hacemos un viaje al pasado Y ya terminamos los otros dos ¿Viste que el comandante es goleador del año? Claro, pa Contento del bicho De mi bicho No podía fallar ese crack Ese papo No, Oni-chan No Nail No No me gusta el Oni-chan Oni-chan Arigato Gusei-mas Gusei-mas Cuidado Cuidado Gaming, te están pidiendo que le muestres el pilín Ay, bueno, Santiago Yo no vi nadie que lo puso, eh Santiago, no te hagas el loco, eh No te hagas el loco que eres tú Qué travieso eres No te conocía esas mañitas, pa Mañocito de Santiago ahora Yo sí Ay, Dios Compórtense, chicos Compórtense Por favor Ok Vamos a empezar el easter egg Momento serio Oye, ¿qué pasó con el arco de fuego? What the hell ¿Por qué no me dio el de fuego, pa? Ah, porque solamente se puede llenar uno a la vez Ah Órale Órale, órale, órale Esa no me la sabía, pa Yo pensé que se podían llenar todos a la vez Como los huevitos de De Revelation Pero no, no se puede Ya veo Ya veo Sebastián, ¿cómo estás? Viéndote en YouTube y en TikTok ¿En serio? No es necesario, Walsh No te preocupes Listo Arrancamos Arrancamos No le sabes gaming La neta no, eh La neta no le sepo Estoy de vacaciones donde una tía Y creo que ella me está haciendo engordar Sí, sí, sí Suele pasar Eso me ocurría Bueno, igual yo soy de De que como mucho de todas maneras Pero con mi abuela Como mi abuela se ponía a cocinar de toda vaina, eh Que por ejemplo Un día empanada El día siguiente Arepitas dulces Después tequeño Y pura fritura ¿Alguna vez te han reconocido por tu voz? No salgo a la casa, pa ¿Cómo me van a reconocer si no salgo? Hola, Luis Está aquí, ¿no? No Gaming norteño ¿Qué hablas? ¿Por qué? ¿Para cuándo? Evil Christmas Evil Christmas Dices Espa, si lo active bien, ¿no? Me faltó pegarle alguno Chicos, yo lo de salir de la casa No le veo el chiste No le veo la gracia a eso Yo soy más de quedarme en mi cueva Hola, Wilson Yo no puedo engordar Porque tengo tiroides Espa, creo que no le pegué a todas, eh Tengo dudas ya Serias dudas tengo Salir de la casa está sobrevalorado Es que también es cierto que hoy en día Vivimos en una época diferente De la tecnología Entonces, claro Quizás hace 20 años que hace todo el tiempo en la casa Era lo peor del mundo Pero es que Con la tecnología que tenemos hoy en día, loco Sí, sí le pegué Sí, porque eso no Como dijo el peker Eso también ayuda bastante, loco Jonathan, ¿cómo estás? Ahora, yo me pregunto De aquí a 20 años más al futuro Será peor, ¿no? La gente menos va a querer salir Un poco aterrador Pero era sin chicles mega, bro Yo no puedo Rulo, pero tú es porque eres manquito, pa' Tú es porque eres manquito Ok, faltaría uno solo Debería estar por acá Puede ser Falta cuda ¿Cuál es cuda, Juan? Ah, cuda es de la torrecita, ¿no? No, aquí está Es que a veces suelen estar pegados A veces Vamos Ahora es directo el 31 El 31 podemos hacer directo temprano, ¿no? Como dice el 24 ¿Qué les parece? No es mala idea ¿Tienes moderadores en YouTube y si no? Sí, sí tengo Sí tengo, bro Yo sería el primero, ¿no? Alertado Tranquilo, en YouTube sí hay moderadores Y en TikTok está la Donis Esta la Donis es mod de ahí ¡Listo! Vamos, vamos Hola, VE ¿Qué tal? Cristian, gracias por la rosa Por la rosa Por la rosa Agarramos esto Y esto de acá Y esto de acá Muy bien Bloqueen a Boy Bloqueamos a Boy Lo dijo el mismo Boy Ok, chicos Vamos Vamos Ah, ahora Lo voy a poner a prueba otra vez ¿Qué toca hacer en el easter egg? Denilson, gracias por las rosas Círculo, cuadrado, círculo Círculo, cuadrado, círculo Círculo, cuadrado, círculo Gracias Denilson Círculo, cuadrado, círculo 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 Pero viene el Panzer Y me va a tronar Pa ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¿Por qué, demonios? No entiendo nada ¡Qué atraco, men! ¡Qué atraco! Círculo, cuadrado, círculo, pero ya pasé de ronda, ya no va a ser vino Círculo, cuadrado, círculo, círculo, cuadrado, círculo, círculo, cuadrado, círculo circulo cuadrado, circulo, 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 circulo. circulo cuadrado, circulo, circulo, circulo vamos A ver wey no me acuerdo si se puede espera pero no tenía que cambiarlo aquí en destruir o algo o no Colocar los fusibles Cambiar de destruir A proteger y colocar No, no, no No, no, no Ese es el segundo, ¿no? Coño, que arrechera Que pasa de ronda De verdad, ¿eh? Oh, por Dios Oh, por Dios No, yo creo que Este sí hay que cambiarlo aquí, ¿no? Proteger Ya No, bueno Ya pasó otra ronda más, ¿eh? Ahora, ahora Círculo Cuadra Cuadrado Círculo Listo Ahí está ¡Qué mantequilla! Vamos 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 ¿Tus directos son pregrabados? Correcto Este directo no es en vivo ¿Desde cuándo pasamos de ronda 2 a 12? Sí Ya me emocioné, ¿verdad? Listo Y de hecho Ahorita mismo podríamos hacer el otro viaje No creo que lo vaya a lograr, ¿no? No creo que lo vaya a conseguir Será posible ¿Y por qué destruir la luna? Hay que hacerlo Lo que sea necesario Círculo, cuadrado, círculo Círculo, cuadrado, círculo Círculo, cuadrado, círculo Círculo, cuadrado, círculo No, vamos a hacerlo de Lo de esta cosa primero, ya No importa No me importa pasar de ronda Gaming, tu mod me bloqueó Pégale No Gracias al que envió una rosa en TikTok Que tiene un nombre ahí todo raro Gracias Gracias Te quiero pa' Estoy jugando con Mobile Suerte Pero que juegas multi, ¿no? El modo zombie me imagino que no No vale la pena Meterle ya a ese modo A ver Ah, ya se falló Justo se había terminado el paso, creo Ah, brutal Perdí mucho tiempo Y gracias por esos 26 chiles Que mandaste Gracias Qué amable Te quiero Gracias Hola, Saúl Y ahora 18 rositas Nos estamos llenando de rositas Este mes se come Este mes se puede comer, chicos Al fin Orale Vamos a hacer primero la del cohete Vamos pa' allá Siempre me gusta hacer esta De primera Porque es la problemática Bueno, facilito por acá Vamos Ahí está Eh, cuadrado, rayo, arriba, círculo 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 Cuadrado, rayo, arriba Círculo Muy bien Cuadrado, rayo, cuadrado Cuadrado Cuadrado, rayo, arriba Cuadrado, rayo, arriba Círculo Cuadrado, rayo, arriba Cuadrado, rayo Ahí está Ya no ¡Listo! ¡Les dures! ¡Les dures! Ahí está Y ahora hacemos este de aquí Que es mantequilla Cristian, gracias por las 30 rosas, señor Haz el paso de los Ragnarok, bro Te puedes esperar Ya eso está hecho Ya lo tengo, ya tengo las Ragnarok, ¿no? ¡Ey! Un momento Un momento ¡Oh, oh! Esperen 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 ¿Por qué? ¿Por qué no tengo la última pieza? ¿Por qué? Eso está raro, ¿no? ¡Oh, my God, guys! Círculo, arriba, rayo, cuadrado 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 Dale Círculo, arriba, rayo, cuadrado 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 Qué grande es lo que me ayudan, ¿eh? Círculo, arriba, rayo, cuadrado Círculo, arriba, rayo, cuadrado Ya, listo Listo, listo, listo Ah, no, círculo arriba, rayo cuadrado Ahora sí ¡Completado! ¡Les dures! ¡Qué fácil este paso, por dios! Y vamos a paca-punchar La brekkie Perfecto Perfecto, perfecto No, el ratón de Franshu siempre que hago el easter egg de Moon Pone el orden equivocado de colores Una rata pelúa, eh Ahí está ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, señor! ¿Qué vieron? Avanzamos bastante Vamos a empezar a hacer ahora Otro de los arcos ¿Por qué no? Ay, Javi me hace los mandados ¿De qué hablas? ¿Qué estás hablando? ¿Cuál hacemos ahora? ¿El de oscuridad? Sí, el de oscuridad, ¿no? Sí, vamos a hacer el de oscuridad De una buena vez Vale, ¿y ya cómo dejamos eso listo ahí? Ah, ¿cómo se pueden conseguir muchos liquids Para buscar el Percaholic? Yo lo que hacía era que Usaba chicles aquí en Deraizen En la ronda inicial O sea, me quedaba en la zona inicial Perdón, en la ronda 7 Sacaba el liquid y reiniciaba Eso es muy aburrido Pero, pues, ya Cristian, gracias por las rosas Qué amable Te quiero, pa Eres demasiado amable Cuando habla con Zuno Cristian, gracias por los chiles Ay, están apoyando mucho en TikTok Gracias Gracias Siempre estaré aquí para ayudarte Qué amable Oye, pero aguanta La pieza del Panzer ¿Dónde está el primer Panzer? ¿Puede? Ah, no Es que aguanta ¿Cuál es la primera vez que sale un Panzer en este mapa? De manera legal 12, ¿no? ¿No era la 12? Creo que sí Eso es imposible que me lo dé ahorita O sea, porque yo maté un Panzer Pero maté fue el del easter egg ¿Qué se cuenta? No se supone que tiene que ser el Panzer de la 12, ¿no? Ahorita vemos Ahorita vemos ya No pasa nada Tiene la 12, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Chicos, nos están ganando los de TikTok Hay que donarnos Uy, gíralo Qué grande, Cristian Qué grande ¿Qué te quiere, pa? No tiene que ser en la 12 Ah, entonces sí dejé la pieza Entonces sí la dejé tirada Entonces sí la dejé por ahí botada No importa qué Panzer mate Ay Ay Ya, ya sé Me equivoqué Ahorita voy para allá de todas maneras Cuando haga el arco Cuando haga el arquito este Con las calacas Con las calacas 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 Release me Qué bueno, Wido Cuando los congela Qué mantequilla Toma Toma, toma Return That witch is scattered Hola, Cristian A ver, aquí está el primero Me mandas un saludo a mí A mi amigo Héctor ¿Qué onda, pa? Saludito para ustedes ¿Llevas skin de waifu? Claro ¿Por qué no lo mataste con el Bowie? Buena pregunta, la verdad Buena pregunta No tengo una explicación No tengo una explicación para eso Y ya Hola, alertado Cristian Gracias por las 26 rosas Oh por dios Eres demasiado generoso Qué grande Qué grande Está otro más Sadly Un saludo ¿Cuál es el mini mini? Al final se acabó el meme del mini mini Y nunca supe exactamente cómo era Bueno, me alegra la verdad Me alegra no haberme enterado de eso Debería ir haciendo la flecha del otro arco Oh, ya estoy haciendo el de oscuridad Oye, gaming Y si el 31 stream es Origins Neta, otra vez Origins Otra vez ¿No crees que es demasiado? Demasiada adicción ya a Origins Let's go ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, chicos Entonces ¡Ya vieron! ¡No está mi pieza! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué no está mi pieza? Aguanta Yo sí recogí la del cohete Pa, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí Ya se buggeó Uy Reinicia Reinicia No No voy a reiniciar A repetir todo Chicos, no No, no A ver Pónganse a pensar El Panzer que mataste Es de easter egg El primero que sale es en la 12 Sí, pero no me dijeron ahorita Que no importa que sea de easter egg Me acaban de decir Que no importa eso Confío en ustedes No creo que mi chat me mienta No No creo que me engañen Lo dudo Se buggeó Reinicia Ok Cristian, gracias por las rosas Por las rosas Por las rosas Por las rosas The broken souls Must be sacrificed In my honor In my honor 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 Ahí está, mira Cuatro crawlers Yeah Qué mantequilla Son mentirosos Sí, pero igual estamos en ronda 12 Y no salió el Panzer Ah ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió ese papu? Espérame Igual no salió el Panzer Oh oh Chicos, se me buggeó el easter egg Se me ha buggeado el easter egg Se me buggeó No vino el Panzer Desapareció del juego Hola Mateito No, la pieza está tirada En todo caso Por algún lado Tengan un poco de fe Carajo Estoy seguro Sí, se buggeó Por culpa de tu waifu No seas malo No tiene la culpa ella Ahí está, ahí está Listo Ya se completó Gracias 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 Perfecto A ver qué dice ¿Cuál es su nombre? Corona Corona Stack Door Corona Ciervo Puerta 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 No me acuerdo Si stack Era Ciervo A ver Stack Sí, stack es ciervo Lo que pasa es que es una manera rara, ¿no? Porque en inglés cotidiano no se dice así Entonces sería Corona primero Coronita está por acá Sería triángulo Triángulo gota dientes 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 Chicos, no tengo la pieza del easter egg ¿Qué procede? Triángulo gota a dientes 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 Hola, Lemilo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, pero porque el gaming quería hacer todos los arcos Triángulo gota a dientes Triángulo gota a dientes No voy a reiniciar, no, no me rehuso Tiene que haber un Panzer por algún lado Que dejó la pieza tirada Tiene que ser Me electrocutaste, Pedrito Pedrito, me electrocutaste Me electrocutaste, Pedrito Pedrito ¿Alguien puede decirme dónde maté el primer Panzer? ¿Alguna persona tan amable que me lo diga? Para confirmarme Pero no Ah, ya, 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 ya No, no, no me digan nada ya, muchachos Ya está, ya está No se preocupen Ya llegó el sinvergüenza mayor Me está para reventarle la cara Yo, Panzer, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás? Te voy a tronar, mi valedor Bueno Vamos ahí haciendo No, 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 no No, ya no, ya no, ya no Me dio miedo Ah, ahi Ah, ahi Panzer, amigo ¿Por qué te estás escondiendo de mí? ¿Por qué te escondes de mí? Ahí está la pieza, de verdad De verdad, yo siempre mantuve la calma Siempre supe que iba a salir Chicos Siempre lo supe Hola Samuel Con ese arco normal que se esconda Sí, verdad Ya tenemos también las Gravity Spikes Ahora reinicia, ¿no? Ahora que ya la tienes, reinicia de una vez Por poco hay miedo de dormir si no encontrabas la pieza ¿Tú de verdad pensabas que no me la iba a dar? ¿Tú pensabas? ¿No se te ocurre semejante cosa? No, me faltan los dos arcos El de oscuridad y el de lobo, lo fácil es, men Oye, pero ponme el primero aquí, sapito Vamos a hacer el viaje al pasado ya Let's go Let's go Es que las Ragnaros son para easter egg La manera en que entras a la pelea final No es que las puedes evitar Yo te dije lo del Panzer Yo lo sabía Siempre lo supe Oh my god Vamos Seguidores de Youtube o de TikTok Y no puedo querer a los dos por igual No puedo querer a todos mis seguidores y ya Como una bonita comunidad Como una hermandad Muy buenas ¿Para cuándo directo de Modern Warfare 3? Chicos, la neta Fuera de bromas Modern Warfare 3 no es muy popular, ¿no? Es bueno, pero a la gente no le gusta verlo Al menos en mi canal, ¿no? Te vi en el Youtube rojo Gracias En el Youtube rojo, ¿no? Oye, la pieza tiene que estar aquí O en el globo de Samantha, ¿no? Hmm Ah Ja, ja Ja, ja Si no está aquí Ah, bueno Me voy a molestar mucho Muchísimo Demasiado Demasiado, diría yo Very Bueno, entonces Ahora vamos a revisar por acá Por acá Te regalamos algo el Día de Reyes Bueno O sea Wait, what? Wait, what? Wait, what? ¿Qué? No entiendo ¿Por qué se me quitó la flecha? ¿Por qué? What? ¿Por qué se me quitó la flecha? ¿Alguien sabe? No entiendo No entiendo eso ¿Qué dices? ¿Qué dices? Con razón no me estaba dando nada Yo decía Oye, qué raro Qué raro que no me ha dado ninguna pieza What? No puede ser No es posible Morena o blanca Responde seriamente sin reírte No, no me voy a reír por eso No da risa igual No da risa tu comentario Bobo 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 Otro más Bueno chicos Estamos a punto de perder, eh Qué maravilla Solamente yo soy capaz de tirar esta partida a la basura Solo yo Vaname sin miedo Este vato Te he visto qué mala leche es De verdad Qué mala leche Percaholic Ya tenemos mi caramelo Ya tenemos mi caramelito Yo creo que la otra está en el poder No sé por qué Suena que está aquí en el poder Está más buggeada esa partida Demasiado, eh Esta partida está maldita, pa' Mira Increíble, increíble Cómo lo supiste, Gaming Cuéntanos Cómo lo supiste Se llama Instinto Somber, chicos Instinto Somber Snod Ay Va a fallar por Wido, ¿no? Parece que no Let's go Y la novia Gaming No tengo No tengo Es que yo Yo creo que voy a decir siempre que no tengo novia Porque no quiero hacerlo sentir mal, chicos ¿Por qué estás usando el eléctrico, bro? ¿Qué tiene? Es que es el único que he completado No puedo usar otro Ya, listo Hitted man Listo Vamos ¿Y el novio Gaming? No, no, no No podría tener novio No, soy gay Soy hetero, estúpida Ubícate, ridícula Me deja subir en privado Zipis 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 Es un bug de cuando quieres viajar en el tiempo Ah, mira Mira la vaina Mira la vaina Recuerden que es acá que se le da, ¿ok? Listo Y ya Tenemos la piedra Ahí estamos Sí, señor Sí, señor Te sigo en YouTube Saludos de Colombia Saluditos, señor Saluditos ¿Cómo me le va? Bueno, ya Ya salió la La parte difícil, ¿no? ¿Te gustan las chicas? Me gustan las chicas Pero de anime Ángel, ¿cómo estás? Solo las de anime y ya Por eso estoy soltero Para no encuentro a mi chica ideal Brandon ¿Cómo estás? Happy No sé por qué No sé por qué te saludé Brandon Si ya estabas en el directo Pero El tubo azul No, porque está en segundo viaje ya Está en segundo viaje Ya tengo el tubo Oh, no ¿Quién este loco? Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Ah, verdad Que perdí la brechi Yo decía ¿Dónde está mi brechi? ¿Dónde está mi brechi? La perdí La perdí para el diablo Ouch Ouch ¡Ey! Que te mueras ya Un demonio Bye, bye Bye, bye Consejos para la boss fight De este mapa Llévate al de tapacaño Eso te puede ayudar demasiado Cuando el de tapacaño Va sobrado, eh ¿Te gusta el líder de The Last of Us? Bueno, no me gustó Lo que hizo al final No me gustó que le perdonó La vida a Abby A la que usa esteroides de Abby A la sinvergüenza esa Un hombre cualquiera Bienvenido Un saludo para ti Este mapa se llama The Reisendrack ¿Está aquí el Pack-a-Punch? Sí, está aquí Excelente ¿Cuál es tu crush de anime? No tengo un crush como tal, loco Quizás cuando era pequeño Número 18, supongo Claro Como buen simp Yo casi completo el easter egg En solo en consola Tú puedes Sigue intentándolo No te rindas ¿Por qué nadie me dijo Que necesitaba todavía el escudo? ¿Por qué nadie me dijo eso? Nadie me comentó ¿Qué significa The Reisendrack? El go de dragón, ¿no? The Iron Dragon Go, go, go Mi anime favorito No soy otaku No me gusta el anime de esa manera Epa, ¿cuál era la combinación, gente? ¿Se acuerdan? Era Triángulo-Gota, ¿no? A ver Es mi nombre No tenemos eso 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 No falta algunos Espérate ¿Hiciste ejercicio hoy? La verdad, no Yo hoy comí como un loco Es que me dio flojera, pa Está ocupado ¿Qué me hizo los lejos de YouTube? Ahí está Ahí está Y sigue en mi channel ¿Por qué no lee? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es raro Cuando agarraste Milk Automáticamente la Brechi Se fue de tercera Cuando la tenías de segunda Sí, eso estaba pensando Porque, ajá La Brechi fue Saqué Brechi y Heimaker En un momento Me la quitó ahí Qué raro Vaya estafa, ¿no? Listo A ver ¿Cuál falta, pa? ¿Cuál te falta, carnal? ¿Ocupado en qué gaming? Ocupado Ocupado haciendo cosas Tenía que hablar Tenía que hablar con gente ¿Ya viste la cinemática De Code Mobile En la que sale Rick Tuffin? No, no, no No he visto nada De Code Mobile, bro Nanay Falta uno todavía ¡Ey! Había uno ahí Este paso siempre Es una estafa A mí me gustaba Bulma Pero Bulma Ya era una señora, ¿no? Bulma en todo caso De Dragon Ball Supongo, ¿no? ¿Qué te gustaba? Insta Kill Primero de Enero Gorot Triángulo, ya está Sí Mira, ahí no Ajá Triángulo Dije que era Triángulo, gota Triángulo, gota, diente Dot Is my name? Ahí está ¡Listo! Arco de oscuridad Pa' adentro, pa' Pa' adentro Ey, no he recogido la pieza Gracias Vamos muy bien Vamos muy, muy bien Estoy feliz Porque hemos progresado Si me suscribo en la morada Mirarías la cinemática No sé, bro Tranquilo Igual no pasa nada ¿Qué tiene que la vea yo, pues? ¿Pero qué tiene de especial? Nos vemos, Kevin Cuídate, boy Te vi en el YouTube No, me viste ahí No, no hay manera que me hubieras visto ahí Gracias a los que están en el directo Revienten el botón de likes Que tenemos solo 10 likes en YouTube ¡Maximo! Ya, vamos a empezar a llenar esto Porque me pongo nervioso Let's go Let's go Saludos, Alex Un saludito para ti Una ronda 19 ya ¡Oh, por Dios! Oh, my God, guys Oh, my God, guys Me da nostalgia a ver a Richtofen en mi celular Hola, Robert Name de la tarjeta gráfica Eh, Yemen La tarjeta gráfica que tengo está en la descripción Ahí la puedes ver Ya, vamos a hacer el de fuego El de fuego, fuego Mira Qué bonito Cuando tengamos todos los arcos aquí Me voy yendo Cuídate, toma Adiós Gracias por acompañar, hermano ¿Ustedes creen que es una buena partida Decir que hago los cuatro arcos? ¿O no? Oye, eso es muy 2016 No hace todos los arcos en solo Yo siento que Tiene algo de mérito Un poquito Hola, J.P.R. Eduardo, ¿cómo estás? Sí, no Es muy 2016, perdón Ay No es bueno Algunos dicen que sí, otros que no Bueno Tiene su gracia Gracias, gracias Qué amable Agradecido contigo Lo aprecio Se te quiere Ni, 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 ni ¿Te tengo una idea por un corto o tic-toc? Dispara Dímelo Dímelo, Henry Cuéntamelo ya Come on, man Listo Arco de fuego Completado Completado Dale Entonces ahora vamos a hacer el arco de lobos, chicos Que lo bonito es que yo subí un corto explicando la historia del rey lobo de este mapa Así que cuando le demos a las pinturas Vamos a saber el orden porque tiene lógica Porque es una historia que nos cuentan, ¿no? A ver El primero no es este Este es el final porque aquí ya murió el rey lobo Este es el cuarto Este no nos importa Vamos para acá Este sería el primero Porque está el rey lobo con su lobito Efectivamente Vamos para allá Oye, aguanta, aguanta, aguanta Porque hay un vato que todo el tiempo lo único que hace es poner FF comedy y no sé ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué solo pones eso y ya? Ah, es que hay dos vatos que están hablando Güeyes, aguanten Si quieren ligar entre ustedes Arrobense al menos Porque si no, no tengo ni idea de qué están hablando Ay O sea, yo solo veo que pone FF comedy y FF... ¿Qué? No entiendo nada Liguen ya entre ustedes Ay Ay Panelo dice No No, pasé de ronda Quiero llorar Ese contador que dice Uh, uh ¿Qué dice? Uh Yo no puse nada que diga Uh Que yo sepa, ¿no? Listo Completado Dame mi flecha, tío Vamos, vamos Bueno, no, pero es verdad Está chido que se hagan amigos entre ustedes Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Creo que están buscando partida Aquí en el chat Que top Eso sí estaría top Listo Listo, listo No, hay que pegarle a la flecha Ey Pero ¿Le puedo pegar con el eléctrico? ¿O es mucho texto? Vamos a hacer algo Vamos a buscar el normal mientras tanto Y hacemos eso rapidito, ¿verdad? Creo que sí se puede Pero para que sea más fácil Vamos a darle con esto y ya Mirale, Edward poniendo el mensaje igual FF Comedy No sé, Edward Qué pesado eres Hola, Joel Qué pesado, ¿eh? ¿Cuánto? Este es el último arco ya Tronco, me falta el cuarto y último Ah, pues está la prueba del cohete ¡Christian Sosa! ¿Envidia? ¿Por qué no ligan contigo, Gaming? Tranquilo, papo Podemos ligar contigo No, no, no Sí me da envidia Pero no, no No tienen que ligar conmigo Gracias No es necesario, ¿eh? Gracias, gracias Hola, Kevin ¿Cuál es el nombre del mod? Eh, Girls Frontline Frontline Al principio del directo lo puse Por si quieres saber el nombre exacto Tengo un hermano Correcto Simona la mona Simona la mona Pan, 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 pan Ay, a la primera, güey A la primerita No, 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 no No, no, panza soldado Ay, 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 ay Me voy, me voy, me voy, me voy Consigui la garra de panzer No creo, pa No creo Tío A ver Si la fuera a hacer Es que el problema De la garra de panzer Es que cuando tienes ruido Si te explota un zombie cerca Ya se activó Tengo que jugar con mucho cuidado Ahí Ay, 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 ay No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te atrevas No te atrevas No, por favor, no, por favor No, por favor, no, por favor No, no, no Saludos para tu novia Pamela Mira lo presumido Que está viendo el directo Con la minita Mi escudo ya está a un toque Arco de fuego El poder De tu amor Que me eleva A lo profundo Como un globo Hasta el cielo El poder De tu amor Que me eleva A lo profundo Ne, ne, ne Ah, mira Cuando se te rompe el escudo El mod te marca Que lo recoja Es brutal Brutal Vamos, amigo Panzer No te tengo miedo Ajá Afuera Mantequilla Último arco Y después de esto Tenemos que llenar al keeper Y listo Vamos para la pelea final Ya vieron Todo salió bien Y sin ningún tipo Wow Mira todas esas caídas ya Ala Ya te caíste tantas veces Gaming Qué oso, ¿no? Qué oso, güey Wow No, creo que En realidad no me caí tantas veces Debe ser que el chicle Se buguea y lo duplica, ¿no? Se ve feo eso Se ven feas esas caídas Ay, ¿qué pasa, Dogo? ¿Qué pasa, Doguito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame, pa Vámonos David Bonilla Gracias por el apoyo, hermano Hola, Gaming Pude pasar el examen de conducir Ahora tengo licencia Gracias a Dios Ahora estoy viendo tu directo Del Titanic Muchas gracias, bro Muchísimas gracias Te quiero O sea, ¿estás viendo los dos directos a la vez o cómo? No puede ser ¿Cómo es posible? Te quiero Me voy a llevar al eléctrico, chicos Más seguro, ¿no? Es verdad que el arco de lobo es el peor Y es que en realidad los cuatro arcos son buenísimos Todos los arcos tienen daño hasta ronda 100 van a servir Todos Hasta el de lobo Vamos 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 Gaming, Spiderman o el hombre araña Spiderman Spiderman es God Es God Hola, Diego Voy a poner la tabla aquí de una vez Adelante Adelante ¿Puedes contar la historia del rey lobo? No, probé el corto que subí en el canal del Gaming Channel YouTube Mira que me esmeré en hacerlo en un minuto, pa Mira que me esmeré ahí A ver, básicamente el hombre lobo pereció en una gran batalla contra los apoticones Y este, el de Muri, el del gigante, era su sirviente Y este lobito era su amigo también O sea, el 6, su amigo del lobo Este, pero no saben cómo Hola, Gaming, pude pasar el examen de conducir Ahora tengo licencia, gracias a Dios Ahora estoy viendo tu directo del Titanic Mientras te veo aquí, TQM, hurra, hurra ¿Qué opinas del Gaming Channel? Me cae gordo Me cae gordo Ahí está ¿Cómo está, Dieguiño? Una pregunta ¿Percasolí te puede dar Quick? Sí Sí, te puede dar Quick infinito Así que si tienes chicles de percasolí infinito Pues no vas a caer No vas a terminar nunca la partida ¿Cómo se recarga el arco? No, es automático Va sacando la flecha de la espalda ya Un arco Gaming, voy a decirte algo, pero no te enojes Eres un sapito glock glock Un sapito glock glock, gracias Me halagas ¿Cómo conseguiste ese mapa? Lo compré, Ángel Tienes que pagar Bajarte de la mula ¿Sabes? ¿Por qué la meta de seguidores de TikTok Dice 140.000 De 136.000? Tengo que cambiar eso Está bien la meta Ya la pasamos Quizás lo único que Que me causa ruido Con el arco de fuego Es lo que tarda En matar a los zombies Y el volcán, ¿verdad? Está bueno eso Ah, aprovecha, aprovecha ahorita Dale, dale Dale, papu Ya Vamos Omar Varela ¿Qué tal? Gaming con 24 horas Para el fin de año Sí, pasando año nuevo aquí, ¿no? Ya está Ya está el papu ahí Ah, ¿por qué cae la flecha así? Qué raro Qué raro como cae la flecha Listo Y aquí este es el rey lobo ¿Ve? Aquí consigues la flecha Del mítico rey lobo Que falleció Qué triste historia, pa Qué triste historia Es que ya vieron Por eso es que zombies Tenía tanto poder antes Porque era poner Pasos de easter egg Que te contaban una historia Claro, que no te la ponen así De que Para que te enteres Sino que tú tienes que investigar Pero por eso es que Codzombie yo siento Que ha perdido su identidad Con Cold War Porque ya los mapas No están tan elaborados Con tanta profundidad Pero también es Sí, tiene profundidad Lo que pasa es que Tienes que escuchar los audios Que te pires Sí, tiene profundidad No, imposible Qué pochocos Gracias por las rosas Axel Flores Gracias Axel Axel Flores Muchas gracias Qué amable Y lo mejor de todo Que al final del easter egg Con las chicas de anime Eso va a ser lo mejor de todo Ya, pero Tag God No Neil Neil Bueno, vamos a retomar El arco eléctrico El arco God Y la BRM No sé si la veo Para la pelea Tengo duda Vamos chicos Ahí está Arco de lobos Completado Ya tenemos Todos los arcos Mejorados Sí Qué kawaii Increíble Bueno chicos Ahora sí Vamos a activar Al amigo Keeper Tránsito Tag der Totten No, yo creo que tránsito La verdad La verdad sí Hey David Bonilla Una pregunta ¿Hoy habrá morada? Yo creo que sí Me parece que sí Busca la bazooka No, no ¿Qué tal Héctor? La bazooka sí es buena Para el Keeper Pero es que es para los Panzers Él Mira Vamos a aprovechar ahorita Ah no, no viene para acá ¿En serio? Hola brody Epa, pero aquí hay una Ponte aquí de una vez Ah, qué pesado Qué pesado Destapa caño Héctor, gracias por las rosas La idea para el video Que estaba haciendo en easter egg Y no puedes hacer el paso Y procedes a hablar De que se me buggeó Cuando no lo estaba haciendo bien Ah, aquí el de fuego Pero no entiendo exactamente bro ¿Cuál es el punto? No comprendo exactamente ¿Cuál es el punto? O sea ¿Por qué haría un video de eso? No suena como divertido Para la gente, ¿no? Creo que no ¿Qué me recomiendas Para el easter egg de Nine? La Gelión Salvo, hermano La bazooka Esa Va sobrado ¿Vas a hacer el final? Gaming una pregunta Hoy habrá moradas Tengo 12 años Saludos ¿Crees que la Xbox One Es buena en 2023? La Xbox One No O sea, yo creo que ya Podrías al menos La Xbox Series S Por la cantidad de juegos Que van a salir, ¿no? Por ejemplo No vas a poder jugar El GTA I Para actualizarte Supongo que no es La mejor opción esa Pero a ver Si no puedes comprar otra Dale, loco Eso no tiene nada que ver Que yo En 2007 Tenía la Play 2, ¿eh? En 2007 Cuando ya estaba la 360 Y Play 3 Me compraron una Play 2 Cuidado Pero ya a finales de 2007 Me compraron la 360 Eso sí fue God ¡Santino Pebidori! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¿Cómo que sapo? ¿Cómo que sapo? Santino, gracias por 13 meses Y Luz Hernández Gracias Luz Muchísimas gracias por tu super chat Te quiero, Luz Te quiero Te quiero mucho Qué amable ¿Quieres jugar una torre? Ayer jugué Hola, bro ¿Por qué mejoras todos los arcos? Ah, para ponerme a prueba, Lucas Ya sé que se puede con uno solo Pero Tú sabes Es como que Una partida más completa Si haces todos los arcos en solo Te sientes como crack ¡Qué chulo! O sea Yo hago directos de 2016, ¿no? Hasta 2021 Cuando hacía el easter egg de Ryzen Solo hacía el arco de lobos o de oscuridad Pero un día me provocó Hacer el de eléctrico y el de fuego Va a cambiar un poco, ¿no? Porque si siempre hago lo mismo Cada vez que juego Me volvería un poquito loco Así que voy tratando de meterle cosas Hay que pasar de ronda Para que se complete este pesado, men ¿Qué te pires? ¿Qué te pires? ¡Vamos! ¡Vamos! Estudios Sí, lo suponía Es un reto Y más entretenido También, también Puede ser más entretenido Para la gente Correcto, pa A ver cuál ¿Cuál me pide ahora? El amigo Keeper Yo tengo una One Y me va de maravilla No, es que Luis Yo no digo que no te vaya de maravilla La Xbox One Yo digo que los nuevos juegos La mayoría Ya no va a salir Para esas consolas O sea, es como Como el ciclo de la vida, ¿no? Ya toca actualizarse Si se puede Porque Va a haber juegos que te van a correr mal O que no van a salir de plano Para esa consola Cosas que tenía Blackhost 3 de All Gen El gameplay es más difícil ahí Sí Sí señor, eso sí Ahora nos toca Chicos, ¿este cuál es? ¿El eléctrico? Creo No sé Medio daltónico Creo que es el eléctrico Morado ¿Es morado? No manche Pero lo veo muy claro Para hacer el morado A ver ¿A poco? ¿A poco sí? Mira, de hecho Desde aquí te lo marca A ver Vamos a probar Cuanto estoy mal De verdad Con los colores Estoy fatal Bautista Rodríguez Traba lindo O mina fea Yo sé por qué Me estás preguntando eso, ¿no? Por el tweet este Que se hizo viral De la tipa A ver Yo te voy a decir ¿Ustedes vieron ese video En Twitter? De una tipa que Ella Es una chica trans, ¿no? Transexual Por si acaso No saben Y se queja De que le dijo Al chico con el que iba a salir Que era trans Y no le respondió Güey, pero es que no puedes mentir De eso No manche Ese tipo de cosas Tienes que decirla Tienes que ser cordial Y decir No, pues Nacibato Digo Digo, ¿no? Me gusta gaming ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Cuidado 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 ¿Qué puedo hacer Para jugar una partida contigo? Ya veremos En 2024 Tengo que jugar más Con suscriptores Ok No te preocupes, amigo Bueno, Keeper A ver ahora ¿Cuál toca, señor? Sí, si era el oscuro Tenían razón, ¿eh? Ya no es Twitter Es X Por... Ay, bueno, ya X, pues Chat comunista Hola, Fabio ¿Cómo estás? Uy Bro, a él Disparen a la cabeza Sí Disparen a la cabeza ¿Por qué, pues? ¿Por qué te gusta? Disparen a la cabeza Muchachos Gracias, Pito Yo también te quiero No sé Nunca pensé Que iba a decir Esa frase Pero bueno Siempre hay una Primera vez Para todo Llévate peligro cercano Para la boss fight No, no, no Yo no uso ese chicle Ese chicle Lo usaría By Javi Ahora toca el del lobos Sería chicle De manquito By Javi Oh, no, no, no No, no Panzer No No Vamos, vamos Vamos Te amo, Game No, chicos A ver, yo te amo No, yo digo Te quiero Ok No estoy listo Para decir Te amo En esta relación No lamento Estamos en la misma Sintonía Vamos a acabar El del lobos A reventar A todo lo que tengas De frente Hola, Panzer Panzer Que te largues Adiós Bobo Del 1 al 10 ¿Qué tan difícil Es este mapa En solo? No, no Tan, tan difícil No, porque los arcos Están bastante OP Yo siento que Por ejemplo Goroth Crowby Origin son más difíciles Que este Quizás hasta Zetsu Puede ser más difícil Que este mapa Setsu Noshima Setsu Noshima Ey Ey ¿Está contando ¿O no? ¿Está contando? ¿Por qué? What? Tienes que colocar La tabla Pero si la puse No, 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 no No me digas Que es el eléctrico No, por favor Chicos Este es el eléctrico Estoy mal Con la visión Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Qué feo Qué grave Estoy con la visión Por Dios Soy daltónico Lo acabo de descubrir Con 30 años Digo, con 21 años Ey, gracias Es el que mandó las rosas Gracias Vamos a agarrar de una vez Esto también Me preocupa Ya sé Estoy lamentable Con los colores Lamentable Lamentable Tiene 21 años Ándale, sí Tengo 21 Sí ¿En qué trabajas? Eh, hola Estoy trabajando hermano Estoy ahorita chameando Sí Sí, sí, sí Yemi, ¿no te enteras? Ya sé No, no No me entero de nada Pero de nada me entero Porque le veo la tablita Así estaba puesta Ya viste Ángel, gracias por las rosas Encontré el amor de mi vida Se llama Ori Eso sí está bueno Buena frase Buena frase Me gusta Pan, pan, pan Ahora va hacia esta ronda 30 Que voy a llenar esto Ronda 30 Pelea final Morfame tierra de una vez Oh, por Dios Tiene buena bro Con buena voz Gracias Gracias Hola, Itzel Hola, hola, hola Gaming Encontré el amor de mi vida Y eres tú Ay, Dios Ay, por Dios Ya basta Me vas a sonrojar Me vas a sonrojar ¿Cuántos likes llevamos? No los he visto Pero seguramente quedamos fatal de likes ¿No? Soy Ale Gracias por la rosa Me imagino que vamos grave Mira como mata Mira como mata Mira como mata Mira como mata En TikTok tenemos 35.000 likes No está mal No está mal Me late Gracias Epa, vámonos a tirar de caja rapito Vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Hora de sacar Por ejemplo La Brekkie O la Haymaker Cualquiera de los dos me sirve Vamos Bueno, la bazooka también, ¿no? Lo que decía el Valle Javier Hola, Rafa Y monos ¿Y monos? ¿Monos? ¿Monos? ¿Hay que para que los monos salgan aquí? Milagro Hay como de Dracon Hay como de Dracon En la Dracon No, ni loco Ni loco con la Dracon Oh, gracias Listo Completado el Keeper ¡Berechi! Muy bien Ya está Ya lo hicimos, muchachos Siempre supe que podíamos ¿Qué mando usa de Xbox Series? ¿Dónde está el Pack-a-Punch? Rocket Pad Rocket Pad Chicos, no nos debemos ganar por TikTok No, bueno, si en YouTube debemos tener como 200 likes, ¿no? Ya perdimos Perdimos, YouTube Hoy gana TikTok Gaming, mi amor Tienen demasiado cariñosos hoy, ¿no? ¿Qué traen, pues? ¿Me van a pedir plata o qué? ¿Ando tóxico? Ando tóxico Léeme o me desuscribo Vete Vete de aquí, entonces Chicos Hora de hacer la pelea Vámonos ¡Lo fuimos! Voy a llevar algo God Caramelito aquí para que nos proteja ¿Una automedicación puede ser? Ah, bueno, este también Airolize Listo Listo, listo, listo Listo, listo Ah, no, pero ya Ah, si me falta el de Lobo Bobo Falta el de Lobos Me falta uno Uno más Gracias a tus cortos de YouTube Puedes jugar Custom Maps Me alegra Hola CTE, gracias por las rosas Gracias Muchas gracias Pues me voy, pero yo te amaba No parece, eh Ese amor tóxico No me sirve Gracias No quiero La arepa es colombiana o venezolana Me da igual Que se la queden los de Colombia Si quieren Yo soy más de empanaditas Me acuerdo cuando fue la última vez que comí una arepita Que aquí las venden en México Pero están carísimas Carísimas Como 7, 8 dólares Estáis locos O lo que pasó Como me como unos taquitos mejor Ay, no, no, no No, no No tengo munición No tengo munición Uy, cuidado Se viene el caos Se viene el caos Chicos, chicos Nadie se burle si me matan Nadie Ala Ala, ala Ala, ala Ala, ala Solo a mi se me ocurre Quedarme sin munición en ronda 30 En ronda 30, además Papelón, eh La vergonya Oye, pero no has pensado en recoger uno de los arcos que tienes ahí ya, ¿no? Deberías Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 ¿cómo que es la gaming? Tranquilos, tranquilos Todo está fino aquí Sí, ya me caí 10 veces hoy, pero no importa Ok, aquí sí tenemos munición Aquí sí estamos finos Wow, ¿cómo no se me rompió el escudo? Increíble No puedo creer Chicos, ¿ustedes quieren que regrese el escudo? Yo sí, men La neta, la armadura está gacha La armadura no me gustó para nada Queremos que vuelva el escudo, por favor No, no, no ¡Ay! ¡Ay! Vamos a tener que hacer otra ronda, eh Se viene otra rondita Usa vacío de poder Será, ¿no? ¿Queda otra opción? ¿Harás directo en la plataforma amarilla? Sí Lo que tú digas, niño La tontería que tú digas Puede ser que no lo complete Puede ser Raindrops El domingo 31 sí, el domingo 31 sí hay directo Sí, sí, sí Por supuesto No voy a fallar ese día No voy a fallar ese día Amaxamos Y ahora Ahora Ahí está Listo ¿Qué me falta recoger? ¿Por qué no me deja...? Ah, por esto Insta kill Insta kill Insta kill Vámonos, pues Vámonos, vámonos Vámonos Hola Más temprano, supongo Sí, sí Tiene que ser más temprano Es que, no sé Yo También el 24 Sentí que Que más que nada Es a la comida Pero no hubo una celebración No sé Es como somos tan poquitos Quizás por eso Una familia pequeña Tío hueso Gracias por la donación Gracias Muchas gracias Ah, yo creo que ya con esto Te llenaste, sapo Más que listo Ángel Jesús Morales Muchas gracias, hermano No, el 31 Sí habrá directo Pero a una hora más decente Eso seguro El 24 Ya no es como antes Porque ya somos grandes, chicos Es por eso, ¿verdad? Ya crecimos Ya no lo disfrutamos Como de pequeños Qué pena Porque Qué lástima Vamos Pa' la boss fight Pa' la boss fight Pa' la boss fight Pa' la boss fight Estamos preparados Siento que igual Se me va a complicar, loco El AVRM es mala Pa' esta pelea, sí Mira, mira No lo veo, ¿eh? Yo creo que el AVRM Es más un cuchillo Que una ayuda Mejor me la quito A ver, ¿dónde está El Pacapanch? Ah, sigue ella en la del cohete Adiós, BRM Adiós Lleva chicle Ah, sí, chicle Chicle, chicle, chicle Sin chicle no hay fiesta ¿Tipo 3 o 4 PM El directo? Sí, verdad Sí, sí, sí Ahí está Dios mío Cuántos perros Por Dios Son infinitos Hola, señor Comedy A ver ¿Qué me da? 17.000 Varos Oh, Lord No 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 Mira lo que pagué Por Percaholic No es posible Ah, ya Se viene Gaming, ¿me quieres Como de pana? En serio Oye De Zik ¿Cuántas veces Me vas a hablar de querer? Tranquilo, ¿no? Estás un poquito intenso Relájate, bro No vayas a hacer así Con cualquier posible pareja Que tengas Porque vas a salir corriendo Cada dos minutos ¿Y qué si lo quiero? Ala Va a salir corriendo La pareja que tenga Pero de una Y las chicas de anime Las vas a ver ahorita De hecho yo soy una chica de anime ¿No ves? ¿No ves mis bracitos? Soy una chica de anime Ey ¿Y si me llevo este caramelo Y saco la Death Machine Cuando venga el Panzer? Sí Vamos con este ya Vamos Cero miedo, ¿eh? Ah, pero igual No tengo cargado Las Gravity Spikes Jejeje Jejeje Si tú lo dices Yo lo digo Y tiene sentido, Gabito Ya, dame el chicle Ya, ¿verdad, Gabito? Mano de tonterías Self-medication Bueno Lo dudé Lo dudé Lo dudé Ojalá que Ojo que Treyarch Anunció Zombies Crónicos 2 Ay, no Jin Otro Inocentón Ay Otro Inocentón No puede ser Vamos a gastarle la munición Vamos a desfuego por ahora Mateo ¿En qué juegas? Empecé Empecé, hermano ¿Qué le pediste a Santa Claus? Bueno, la verdad Al querido Santa Le pedí una Playstation Slim Pero no me trajo nada No me quiere, Santa ¿Cómo hacemos? Querido Santa Querido Santa Ya no me quiere Gente Nos fuimos Adiós No, 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 no Es que el escudo Me pone, me pone mal El escudo así Me pone mal Porque de dos golpes ya ¿Listo? ¿Listo? ¡Quita! ¡Quita! Y ya Adiós Vamos ¡Se viene la boss fight! Después de haber hecho todos los arcos ¡Oh, sí señor! Keeper Ok, no me traje un arma Para pegarle al Keeper Oh, no lo pensé eso Oh, no Oh, no Oh, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora con el arco Me va a tardar toda la vida Tiene que darle cuatro veces No hay problema No hay problema Con la escopeta no te lo madreas No, pues no llega la No llega el disparo Yo creo que no Yo diría que no sirve Reinicia Porque siempre dice reinicia No, con la escopeta no llega Solo desde abajo dale Vamos a ver si llega Vamos a ver Vamos a ver Ah, no Si llega, pa Si llega Ok, ok Eso sí Hay que tener cuidado Porque Te le pones muy cerca Si llega Buena ¿Qué opinas de Murmalfe 3? A mí me gustó Yo hice un par de videos Hablando de lo bueno que era Y de si valía la pena A mí sí Me gustó, pa Bueno Al final de cuentas Cada quien Habrá personas que no les guste Pero Lo importante sería Que dijeran de verdad Por qué no les gusta Una razón válida No solo odiar Porque sí Como cuando yo decía Que Vanguard era caca Yo decía que era caca Por muchas razones Y elévalo, elévalo, elévalo Está rompiendo la modder No, 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 no No te voy a dejar que me tires No te lo voy a permitir Chicos, es momento de hablar De que el arco eléctrico No es tan god para los Panzer A veces Creo que con el de Lobo Lo hubiera matado más rápido Ya Es momento de detener La conversación ya Ay No veo nada En esta arena No veo nada Nanay Listo Toma Toma No, pues ¿Eso estaba haciendo El tiro cargado Para el Panzer? Eso estaba haciendo Señorito Maxamo Órale Maxamo Vamos 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 Hola Lesser Gracias por la rosa Que crack Que crack Que crack Vamos a comprobar aquí En esta segunda oleada Cuanto daño le hago Con la escopeta Si lo reventaré Vamos a ver Jim Vamos a comprobar Voy a darle con la escopeta Primero Confío en la escopetita Cuando quieras Keeper Cuando quieras Estás perro Ahora No Mira la brecha Y lo hace picadillo Pa Está ahí loco Y te Qué buena Dale Que viene el Panzer Dale Que viene el Panzer Dale Que viene el Panzer Barça o Madrid Madrid Siempre Madrid Siempre Madrid Se la da de cancherito este Toma Toma Es que saben también Lo que me doy cuenta Que en esta zona Con Electric Cherry Tampoco veo nada No 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 seas mal No voy a permitirlo No lo puedo permitir Wow Vamos que la brecha Si los está haciendo caca Mira 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 Ya Si 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 A donde vas A donde vas Panzer Que no te enteras GG Cristian Sosa Se viene No Se viene ninguna Gaming No se viene Ya va Se me quedó pegado El chat De Tik Tok Aquí no hay gaming Chicos Aquí hay nivel Es para probar Ni otro Panzer No Si Si no lo completas Bebo No Tranquilo 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 Esto se completa Seguro Segurísimo Porque no haces el truco De multiplicar Zombies De hecho Si lo hice Y aun así Me tardé 32 ronda Luz Hernández Gracias por la adoración Luz Gracias Luz Por otro super chat Eres muy grande Vamos a darle Vamos a darle Siempre tuve fe Dice el otro Para que me están pegando Mucho Que me están pegando Mucho Ahora No le pegué nada Ahí No 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 Kokuu Lo voy a quedar sin munición Oh no Oh no 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 lo hagas No 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 lo hagas Por favor Ahí fue que no le pegué, ¿no? Parece Sí, creo que estaba claro que iba a pasar eso Bueno, administremos las balas Ahora sí se puede venir la gaming, sí, ahora sí Es que creo que se va a poner el keeper, ¿verdad? No me va a dar chance Si tú te pones a pensar, este paso es horrible Porque si tú fallas, el juego no te da munición Es como que... ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Por qué no te da munición? ¿No debería ser como que, bueno, te quedaste corto, quizás de balas, te vamos a dar max ammo? No, el juego dice, ah, te la pelaste, güey La nutria, hola, ¿cómo estás? Bueno Se viene Ya falta poco para que se llene Ahí está Me quedan muy poquitas balas, gente, así que voy a tener que aguantar ya Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Ahora ¿Se llena o no se llena? ¿Qué te llenes? Chicos, no lo puedo creer, eh Voy a hacer una gaming Lo voy a hacer Voy a hacer una gaming en HD Oh, por Dios No lo puedo creer, eh ¡Toma! No, olvídenlo, ya, no hubo nada, ¿no? ¡Uy! Sudando la gota gorda Oh, por Dios Vamos Ángel Jesús Morales Domínguez ¿Qué mapa me recomiendas para empezar? De Black Ops 3 Quizás Revelation Ese más amigable Sudando la gota gorda Pero se logró ¡Vamos! ¡Vamos! Adelante Adelante ¿Me llevo a la oscuridad? ¡Claro que sí! Un pequeño susto nada más Ya vieron ¡Qué mantequilla, pa! ¡Qué mantequilla! ¡Listo! Cristiano Ronaldo Messi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Yo no voy a apoyar al pequeño dictador ¡Cristian Sosa! GG Siempre confía en la verdad No agarré la llave de invocación, ¿verdad? No la agarré Creo que no la agarré Creo que no la agarré ¡Y Teru Kuro! ¡Gracias, Teru! No te lo puedo creer, de verdad No te lo puedo creer 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 Que no agarré la llave Trágame tierra, Dios Trágame tierra ya Siempre confía Casi pierdo ya No me caigo en la pelea Y me vengo a caer ¡Qué pedazo de locura! Agarra la llave, hijo mío Agárrala Agárrala ¡Boom! Bueno, ya, ni modo Pasa nada No pasa nada Todo por leer TikTok No importa ¿Para cuándo vio de Free Fire? Nunca ¿Alguna vez habría que jugar Free Fire? Ya, ahora sí, gente Ahora sí pueden poner GG ¡Completado! ¡Vamos! ¡GG! Gracias a todos los que banquearon En ambas plataformas Valió la pena Y vamos a ver ahora la cinemática De chicas de anime Vamos a verlo Sabemos que el easter egg Lo hice solo para este momento ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Rick Tuffen! ¡Sí! ¿Cuánto tienes haciendo directo en TikTok? Eh... Yo creo que desde hace un mes empecé Pero no todos los días hago aquí, ¿no? ¡GG! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ve! ¡Qué mantequilla! ¡Uy! ¡Está bien chichón! ¡Nada! Origin, si dieras mejores mapas Te quiero ¡Vamos! ¡God! ¡God! Reinicia ¡Hola, Jin! Sí, la chica de anime Matando al Dempsey ¡Nunca! ¡You all shoot! Sí, sí va a haber morada hoy Yo prometí que iba a ser morada Y yo soy un hombre de palabra Gracias a toda la gente Que estuvo aquí bancando Comentando Viendo el directo Los que donaron Los quiero mucho De verdad Se la rifan demasiado, eh Les voy a ir poniendo mi canal de Twitch Para que me acompañen por allá Si quieren Tiren voz de trapo Está mi canal de Twitch En YouTube Y en TikTok También les voy a poner Mi canal de Twitch Por si quieren ir Para que le pasen A lo barrido Para un poco más Del gaming hoy, ¿no? Por si les interesa Qué buena cinemática Mira, mira La emoción ahí, eh Hola, Ubu ¿Cómo estás? No sé Este no sé Creo que es un juego No es un anime Son juegos de estos De tipo anime Good to see you Tank Tank Gracias, cracks Perdonen Spameé mucho en el chat Pero para que estén seguros De mi canal de Twitch ¿Les gustó el directo? Gracias por haber bancado Gracias, gracias De corazón Como siempre Y ahora Vamos para allá Para Twitch Vamos a esperar a que termine Vamos a esperar a que termine Un juego de móvil ¿Cómo sabes, Bay Javier? ¿Cómo lo sabes, Dios? Gracias, F, por la rosa Nos vemos ahí Adiós, chicos Cuídense Vamos para Twitch El sorteo El sorteo es mañana Pisao Hoy no Solo me quieren por el sorteo Adiós Nos vemos GG Chau Chau, chau Vamos